Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Nani. Tú Fen, chico. Eres realmente un fantasma. Pandora estaba tan enojada que casi maldijo. Afortunadamente, con muchos años de experiencia en representaciones teatrales y una rica experiencia, puedo calmarme muy rápidamente en uno o dos segundos. Y piense rápidamente en las contramedidas. Pero, ah, tú Fen. Puede que no lo sepas, pero te hice lo mismo, corté y lavé deliberadamente tus cartas. ¿Esas cartas de nivel fase flash? Así como la rara versión de las cartas Mirror Crush. Tienen diferencias sutiles en la sensación de la mano. Hola, el uno al otro. Corté y mezclé fácilmente todas tus cartas raras debajo. Yu Fen miró hacia abajo a la mano de las cartas, de hecho, ninguna de las cartas que están a la mano ahora son flash de cara o tarjetas flash rotas de espejo, todas son diagramas de cartas planas. Entonces deliberadamente suspiró suavemente y dijo. Bastante seguro. Enfréntense a los magos, no se lo tomen a la ligera. Pandora dijo con orgullo. HMPH, Fen, como un gran maestro de magia, también podría decírtelo. Cuando realizamos trucos de magia, a menudo nos encontramos con personas que vienen a destrozar el campo. Entonces, por si acaso, prepararé varios planes con anticipación. Además, todavía no he robado una carta para mi ronda, eh. Con una leve sonrisa de confianza, Pandora saludó y sacó cartas. Oye, oye y veamos, que es un espectáculo de magia superior. Después de eso, inserta la carta robada directamente en el tablero de duelo. Activa la carta mágica que acabas de robar. Cargada. Cargado, carta mágica de ataque rápido, efecto. Agregue todas sus propias cartas a la baraja para lavarlas. Después de eso, roba las cartas que han unido el número de barajas. Al ver esta carta, fue el turno de Yufen de cambiar su rostro. HMPH, efectivamente, todavía lo hiciste. A Pandora no le importó el cambio de rostro de Yufen. Vuelva a colocar triunfalmente las cinco manos en la baraja, corte y baraje las cartas, y córtelas y barájelas de nuevo. En un tono muy plano, dijo. Esta es la habilidad básica de un mago superior. Oye, ¿crees que no esperaba que mis cartas fueran barajadas al revés por el oponente usando la técnica de barajar? Todo esto está bajo mi control. Ja ja ja. Ahora, robo cinco cartas de nuevo, doca doco. Cinco cartas restituidas en la mano. Mirando las cinco cartas extraídas de nuevo, Pandora también recuperó su sonrisa inusualmente segura. Dije en secreto en mi corazón. Te haré saber lo estúpido que es jugar a las cartas con los magos. Como mago, mi habilidad para jugar a las cartas se ha vuelto perfecta. Es muy fácil obtener cualquier carta que robes. Mira, he robado la carta que quiero. Esta vez, las nuevas cinco cartas son la carta de Monstruo de Mondao Alicen, la carta mágica habitual Subshend of the Dead y Dark Temptation. Carta mágica perpetua exoplástico psíquico, y carta trampa ataúd de la resurrección del señor oscuro. Esta es una mano decente. Pandora se consoló y comenzó la operación. Sacó la carta del Monstruo y la disparó. Aparecer. El Monstruo Mago de LV4, Demonización Alicen. Una figura esbelta, parecida a una marioneta, con un sombrero alto y delgado rojo y un patrón extraño de payaso mágico pintado en su cuerpo, torció su cuerpo y se agachó en el campo. Magic Dao Alicen Oscuridad barra efecto barra clan mago, cuatro estrellas, ADC. 1300 DEF. 1500. Luego, Pandora sacó la carta trampa ataúd de resurrección del demonio oscuro en su mano y la cubrió. Pensé para mis adentros. GG, en el próximo turno, definitivamente invocarás Monstruos, y en ese momento, después de que la cadena lance la carta trampa, será mi carta de triunfo, el momento en que aparezca el mago negro. Luego declara. Cubro uno carta, mi ronda ha terminado. Pandora LP 4000, mano tres, frente uno, atrás uno. Mirando la sonrisa segura y capaz de Pandora, y mirando con orgullo el backfiel, Jufen sacudió la cabeza en silencio en su corazón. He visto orgullosa, nunca había visto una tan engreída. HMPH, me gustaría ver cuánto tiempo puedes estar orgulloso y ahora es mi turno, hazlo. Mano 5 más 1 igual 6. Los ojos de Jufen escanearon su mano de un lado a otro, y rápidamente sacó una carta y la derribó. Cuando no hay monstruos en mi campo, esta carta puede ser invocada especialmente. Adelante, Evil Eartero El Debil de LV2. Todo el cuerpo es negro y brillante, la textura del músculo Cyan está reventando, el cuerpo pequeño y robusto, la cabeza y la espalda tienen un par de cuernos, alas en forma de hoz, sacudidos suavemente, como si fueran tan delgados como alas. Evil Eartero El Debil Oscuridad barra Efecto barra Clan Demonio, 2 estrellas, Atk. Al ver este extraño monstruo demoníaco, la sonrisa de Pandora se tensó ligeramente. ¿Extraño, por qué este monstruo de cartas es tan extraño? Obviamente, un cuerpo tan pequeño, pero se ve más horrible que el monstruo de Lord Malik. Además, ¿este monstruo realmente me sonríe? ¿Como una burla de un niño travieso? Sin esperar a que Pandora lo pensara, Jufen levantó la mano directamente y sacrificó al monstruo. Liberó a Evil Eartero El Little Debil como sacrificio, y el superior invoca nuevos monstruos. Vamos, LV-5, Evil Eartero Fierce Spirit Corpse. Esta vez el monstruo no tiene textura muscular Cyan, sino escarlata. Sin embargo, la armadura de magia negra sigue siendo explosiva. Pandora miró de cerca los datos del panel, mostrando que el poder de ataque era de 1600 puntos. Y es la invocación habitual, LV-5. Este es el momento. Pandora exclamó. Oye, oye, oye Yufen, has ganado el plan. Cuando sueles invocar monstruos, encadena cartas trampa. La tarjeta trampa roja se levanta, proyectando un ataúd rojo en el campo. Oh. Yufen todavía miraba sin prisas el campo de Pandora, y al ataúd rojo extra no parecía importarle en absoluto. Lancé la carta trampa Dark Demon Resurrection Coffin. Ataúd de Resurrección del Demonio Oscuro, generalmente trampa, efecto. 1. Los dos monstruos en el campo fueron absorbidos y reunidos por el ataúd rojo. Inmediatamente después, el cinturón dorado del ataúd brilló y se abrió lentamente. Mira, ese mago superior y más hermoso, Black Magician. Debut. Una nube oscura de humo llenó el aire, de la cual se extendió una varita incrustada con piedras preciosas de color azul oscuro. El mago que vestía una gran túnica mágica roja y con runas mágicas talladas en su rostro apareció con una encantadora sonrisa malvada. Mago negro oscuro barra usual barra hechicero, 7 estrellas, ACK. 2.500 DEF. 2.100. Oye, jejeje. ¿Cómo, Fen? Ese es el mejor mago al que te enfrentarás. El estado de ánimo alegre de Pandora, alegría. Quebrar. Sílaba. Sílaba. Yufen levantó las manos directamente, asintió deliberadamente y golpeó sus palmas tres veces seguidas. Agradable y bueno. Como espectáculo de magia, es realmente genial y se ve hermoso. ¿Pero qué? Tienes un monstruo normal en el campo, sin gaica, solo 2.500 puntos de ataque, muy preocupante. Nani. Muy preocupante. ¿Qué clase de lógica es esta? La sonrisa de Pandora se congeló durante 2 segundos, mirando a Yufen un poco extraño. ¿Qué está pasando con este tipo? 7 estrellas, poder de ataque 2.500 puntos, en esta era, es una de las pocas, una de las pocas cartas de monstruos numéricos del panel excelente, la rareza sigue siendo difícil de obtener un nivel raro. No mires si es un monstruo normal, en el clan de los magos, hay pocos ataques que superen al mago negro. Si la hay, también es una carta rara que es aún más difícil de conseguir. Y estas cartas raras son los objetos de caza del ejército Goul del grupo Goulos bajo el mando de Lord Malik. Incluso si son duelistas que participan en la competencia Duel City, no hay muchos monstruos que puedan superar a Black Magician en poder de ataque. Según los rumores, Mutogame, que obtuvo la victoria en el reino de los duelos, también usó esta carta como un as. Pensando en esto, Pandora recuperó su confianza. H.M.P.H., lo trataré como tu boca dura, Fen, aún no lo sabes, el mago al que te enfrentas es el mejor mago de este mundo. Yu Fen levantó la mano, miró su carta de cementerio y dijo. Excelente o no, no lo sé, solo lo sé, realmente quiero agradecerte por ayudarme a enviar este monstruo al cementerio. Oye, oye y felicitaciones, espera a que gane este duelo. Ahora, me gustaría ver que trucos vas a jugar. Sin embargo, antes de eso, activaré el efecto del monstruo demonización licen que se envía al cementerio, y cuando se envía al cementerio, puedes recuperar los monstruos del clan mago habitual del mazo para unirte al mano. Vamos, el segundo mago negro se une a la mano. G.G., incluso si puedes resolver el mago negro en mi campo este turno, todavía puedo garantizar que convocaré a un nuevo mago negro en la próxima ronda. Mano 3 más 1 igual 4. Veo. Combo perfecto. Yu Fen sonrió maliciosamente, asintió y, después de comentar, levantó la mano para señalar la cuadrícula del cementerio. Entonces, es mi turno de activar el monstruo que fue enviado al cementerio, el efecto de Evil Artero Fierce Spirit Corpse, excepto por su propio lanzamiento como costo. Monstruos que se pueden invocar especialmente desde tu mano o mazo para jugar al Evil Artero. Te permite ver la existencia de mago negro fácilmente. Adelante, L.U.P. 7, Evil Artero Evil Blare Demon Invocación Especial. Evil Artero Evil Blare Demon Oscuridad Barra Efecto Barra Clan Demonio, 7 estrellas, A.C. 2600 DEF. 1800 Apenas apareció, Pandora exclamó. Eh. ¿Qué clase de monstruo espeluznante es este? Nani. Poder de ataque 2600 puntos. En realidad es 100 puntos más alto que mi mago negro. Sin darse cuenta, una gota de sudor brotó de la frente de Pandora. Batallado. Evil Artero Evil Blare Demon, poder de ataque 2600 Ataque Mago Negro El malvado demonio de la hoja saltó con fuerza, agitando sus manos y hojas en el aire, e innumerables hojas afiladas eran como una lluvia de agujas de acero, bombardeando directamente al mago negro. El mago negro fue derrotado, y en un instante fue apuñalado en un erizo, y el estallido desapareció. Pandoral 4000, 100, 3900. El humo después de la explosión se disitó, y Pandora todavía sonrió, completamente indiferente, y dijo. Bueno, acabo de perder 100 puntos LP, no duele ni pica. Un excelente espectáculo de magia siempre necesita algunos altibajos para encender el entusiasmo de la audiencia. Oye, oye, y mientras miraba la expresión enmascarada de Pandora, Yufen sacó una tarjeta y la cubrió, y luego anunció. Cubre 1 carta y la ronda termina. Luego, en la etapa final, como sacrificio para convocar al monstruo o héroe antes de lanzarlo, el efecto de Evil Artero El Devil liberado puede volver a dibujarse al final de la ronda. Abajo. Mano 3 más 1 igual 4. Yufen LP 4000, cancha delantera 1, cancha trasera 1, mano 4. Al ver que Yufen solo tenía 1 gaica en la parte trasera y solo quedaba 1 monstruo en el frente, Pandora no pudo evitar sentir desdén en su corazón y dijo. Oye, parece que este monstruo con un poder de ataque de 2600 es tu monstruo más, ¿verdad? HMPH, eso es todo. Entonces, te daré un espectáculo de magia aún más hermoso. Es hora del espectáculo. Ahora es mi turno, Doro. Mano 4 más 1 igual 5. Pandora, que terminó de sacar la carta, se llenó de sonrisas. Porque la carta extraída es una carta mágica mil cuchillos. De esta manera, mi espectáculo puede ser un final perfecto. ¡Waay! Mirando la sonrisa loca y autohablada de Pandora, Yufen sacudió la cabeza y dijo en secreto. Realmente no hay cura, después de que Malik les lavó el cerebro, ¿están todos tan locos? Ya sea una locura, o venderse a sí mismo y jactarse, ¡ay! En este momento, Pandora lanza una nueva carta. Activa la carta mágica Tentación Oscura. Pon el monstruo de atributo oscuro en mi mano, excepto el segundo mago negro, y redibuja dos cartas. Mano 5, 2, más 2 igual 5. Mirando las dos cartas que fueron extraídas de nuevo, la sonrisa de Pandora se hizo aún más gruesa. Este es el espectáculo de mago perfecto. Todas las cartas, dispuestas como imaginé. ¡Waay! En este momento, Yufen simplemente puso su mano en su cintura directamente, miró a este oponente que hizo cartas con una expresión despectiva y susurró. Preferiría ver hasta dónde puedes llegar a pesar de jugar a las cartas. No entiendes esto, Fen, has caído en mi trampa. Los gurús podemos hacer cualquier cosa para lograr nuestros fines. Todo por el enhelado deseo del gran señor Malik. HMPH, Yufen, te dejó ver la actuación del mejor mago. Después de eso, Pandora levantó la mano y tomó una nueva carta mágica. Activa la carta mágica Sushend of the Dead. Mano 5, 1 igual 4. Lo que quiero resucitar, por supuesto, es el monstruo mago superior, Black Magician. La carta mágica surte efecto, proyectando la cruz de Anka, brillando con luz, y el mago con la túnica mágica marrón y roja se para lentamente en el campo. A continuación, será la clave de mi victoria. Voy a descargar tu monstruo en 8 pedazos. Activa la carta mágica 1000 cuchillos. Designa a tu ébile arter o ébile blare demon como el objetivo para lanzar. Mano 4, 1 igual 3. 1000 cuchillos, normalmente carta mágica, efecto. 1. Cuando hay un mago negro en tu propio campo, solo puedes lanzarlo contra un monstruo en el campo del oponente. Es monstruo contrario destruye. Black Magician levantó la varita mágica en su mano, e innumerables cuchillos aparecieron de la nada a su alrededor. Al ver esto, Jufen sonrió y asintió. Es un poco interesante, pero, Pandora, no puedes dejar que te hagas la guapa sola. Carta de trampa cubierta de lanzamiento en cadena, Thunder Break. Thunder Break, generalmente carta de trampa, efecto. 1. Descarta 1 carta de mano y activa la solo si seleccionas 1 carta en el campo. Esa carta destruye. Nani. Resultó ser una carta de trampa de emboscada Thunder Break. Cuando Pandora exclamó, Jufen sacudió suavemente su mano y descartó una mano. Mano 4, 1 igual 3. Thunder Break el efecto está establecido. Varias corrientes doradas rugieron sobre el campo, cortando el aire y golpeando directamente al mago negro. Snap la trueno de explosión crujiente. Black Magician se transformó en Coca-Cola y desapareció lentamente. Sin nada mi mago negro. Pandora gritó, su expresión parecía extremadamente dolorosa, como si no fuera Black Magician quien se quemara, sino ella misma. Esa expresión angustiada y movimientos exagerados definitivamente pueden ganar el Oscar de oro. Sin embargo, donde desapareció el mago negro, los innumerables cuchillos afilados todavía flotaban en el aire, apuntando al héroe del corazón malvado demonio de la espada malvada. En ese momento, Pandora, que se veía horrible, de repente se rió. Je, je, je. Aunque mi mago negro ha sido destruido, la carta mágica 1000 espadas se ha activado con éxito. Incluso si no hay mago negro en mi campo, el efecto continuará procesándose. Puede destruir tu ébile arter o ébil blare demon. Bajo el efecto de sonido de shiu shiu. El ébil blare demon rugió, se rompió en pedazos y también estalló y desapareció. El monstruo de Yufen fue destruido, pero en lugar de estar enojado, sonrió levemente, asintió con satisfacción y dijo. ¿Digno de ser el mejor mago? Incluso el procesamiento de efectos es tan claro, eres mucho más fuerte que los llamados duelistas de la nube de tercera categoría y jugadores de Gousu de cuarta categoría. Como agradecimiento, decidí, Pandora, la siguiente ronda, quiero Ork, para hacerte pasar un mal rato. H-M-P-H, menos escabullirse allí. Fen, me temo que serás tú quien sea Ork. Ua-a-a. Con eso, Pandora sacó una nueva carta mágica y la insertó en el tablero de duelo. Míralo, Fen. Magia increíble está a punto de tener lugar. Activa la nueva carta mágica Cortina de Magia Negra. Mano 3, 1 igual 2. Pandora LP 3900, 1000, 2900. Cortina de Magia Negra, generalmente carta mágica, efecto. 1. Paga mil puntos base para comenzar. Elige uno de los monstruos de atributo oscuro del clan mago de tu carta de mano y cementerio para invocarlo especialmente. Este es el hermoso espectáculo de escape. Resucítate del cementerio, mi sirviente, mago negro. Con la llamada de Pandora, el mago negro que vestía una túnica mágica marrón y roja volvió a estar en el campo. Pandora miró el campo de Joufen y a vacío, sacó otra mano y la golpeó en el tablero de duelo. Observaciones, observaciones, observaciones. Este es el último actor en aparecer. Usualmente invoca monstruos LV4, caballero mágico J. Mano 2, 1 igual 1. El mago con un vestido de caballero rojo anaranjado, una capa cálida, un bastón, un sombrero puntiagudo de forma extraña y una máscara apareció lentamente en el campo. Magic Gentleman J. Oscuro barra usual barra hechicero, 4 estrellas, A. 1.500 death. 1.600. Ahora, hay dos monstruos en el campo de Pandora, y el poder de ataque total es 2.500 más 1.500 igual 4.000. Y en el campo de Arce, vacío. Mientras todos los monstruos de Pandora ataquen directamente y estén establecidos, Jufen perderá. Pandora miró la apariencia tranquila de Jufen, agitó su dedo directamente hacia Jufen y dijo. Ya no tienes monstruos, adelante. Te atacaré directamente. Mago negro, poder de ataque 2.500 ataque directo, guía de magia negra. Una bala mágica negra bombardeó directamente el cuerpo de Jufen. Auge. Bajo el impacto de la poderosa bala mágica, se produjeron ráfagas de humo negro que llenaron el aire. Tu FN LP 4000, 2.500, 1.500. Sin esperar a que se disipara el humo del ataque, Pandora dio la orden y se preparó para aprovechar la persecución. Acabar con él. Adelante, caballero mágico Jota poder de ataque 1.500, el ataque directo final. Voy a cortar tu LP a cero. La victoria es mía. Gané. Una firme voz negativa vino del aire. Wadokana en la lista. Eh. Nani. En el momento en que atacas el manifiesto, encadena el efecto monstruo de la mano. Ancatch Snoopball el efecto se activa y, cuando te atacan, abandónate y ve al cementerio para lanzarte. Elige una invocación especial de monstruo del cementerio. Por supuesto, el monstruo que sea revivido con este efecto será destruido al final de la ronda y... Sin embargo, como barrera contra los ataques, es suficiente. Después de que Ufen terminó de hablar, sacó una carta del cementerio y la volvió a colocar en el tablero de duelo. Elegí resucitar a Evil Artero el Little Devil. Evil Artero el Devil Oscuridad barra efecto barra clan demonio, dos estrellas, arc. 300 def. 600. Pandora miró más de cerca al monstruo resucitado y dijo. Oh. El poder de defensa es de solo 600 puntos. Guau jajaja. ¿Eres escoria? ¿Por qué no elegir el Evil Blare Demon con mayor poder de protección? Un pensamiento es diferente, y la victoria o la derrota es impredecible. Sin embargo, esta no es solo una misión de caza dada por Lord Malik, sino también una competencia de ciudad de duelo. Fen, pagarás un alto precio por tus errores. Mi ataque continúa, caballero mágico J, destroza a ese diablillo feo. El caballero guía mágico levantó su bastón, se apresuró y lo aplastó con un martillo. El pequeño diablo del infierno no pudo resistirlo en absoluto, y fue aplastado y desaparecido directamente. Después de que todos los monstruos atacaron, Yufen esquivó. Inesperadamente, Pandora sacó la última mano y sonrió. Je, je, lo sé, Fen, es un poco difícil resolverlo de una vez. Sin embargo, para mí, simplemente aumentó el tiempo del espectáculo. Y la carta que lanzó ahora te matará. Ahora, termina la fase de batalla y pasa a la fase principal 2. Libero una nueva carta mágica perpetua, Exoplasmas Psíquicos. Exoplástico Psíquico, Carta Mágica Perpetua, Efecto. 1. Cada jugador en ambos lados tiene solo una vez al final de su propia etapa, selecciona uno monstruo indicado en el lado de la mesa en su campo, libera ese monstruo y da la mitad del daño del poder de ataque original del monstruo que la otra parte básicamente ha liberado. En un instante, la carta mágica verde proyectó un cuerpo de espíritu blanco psicodélico, flotando en el aire. Vi que la última carta jugada por Pandora resultó ser una carta con daño de efecto. No solo Yu Feng ni siquiera tuvo la última preocupación, sino que mostró una sonrisa aún más brillante. Hum. Pronto no podrás reírte, Feng. Tan pronto como declare el final de la ronda, comerás la mitad del daño del poder de ataque del monstruo liberado. Y mi elección es liberar al mago negro. Te da 2.500, 2 igual 1.250 de daño. Pandora acababa de terminar de hablar, y Yu Feng instó con una sonrisa. Entonces, ¿qué esperas? Date prisa y activa el efecto. O. H. M. P. H. La muerte está al borde de la muerte y una boca dura. Entra en la etapa final. Ve, siervo mío, conviértete en un fuego artificial del pecado y quema a mis enemigos. Toma mago negro como sacrificio y libéralo. Come 1.250 LP de daño, Feng. Ja ja ja. El alma blanca flotó, se convirtió en una garra de demonio escarlata, comió al mago negro y luego, se convirtió en una onda de choque del alma, lavando directamente el cuerpo de Yu Feng. Tu Feng LP 1500, 1.250, 250. Solo quedan 250 puntos. Tal como pensó Yu Feng, Pandora pronunció las líneas tabú. ¿Cómo? El valor LP de tu vela en el viento, me temo y... Antes de que terminara la burla de Pandora, Yu Feng interrumpió directamente. Me temo que no tienes la siguiente ronda. Nani. Pandora miró hacia arriba, Yu Feng en este momento, como si se mirara a sí misma. Pandora, deberías preocuparte por ti misma. Ahora solo te queda uno monstruo en el campo con un poder de ataque de solo 1500 puntos, y tienes una carta de magia perpetua que no tiene efecto, y no tienes ninguna carta en el backfield. ¿Qué vas a usar para bloquear mi ataque en la siguiente ronda? Solo te quedan 2900 LP, en mi opinión, un... Incluso si ahora tienes 4000 LP completos, eres vulnerable. Oh. Pandora estaba asustada por el repentino tono serio de Yu Feng. ¿Por qué la actitud de este niño cambió repentinamente? Justo ahora, todavía era gentil y elegante, ¿cómo podría ser poseído repentinamente por el Señor Supremo? No puedo esperar para derrotarte, Pandora. Te estoy esperando para declarar el final de la ronda. Oye, oye y... En este momento, Pandora pareció entender que era ella misma quien era cazada. Con un toque de nerviosismo, Pandora murmuró por un momento, al descubrir que no tenía cartas que controlar, por lo que solo podía decir con impotencia. Yo y mi ronda ha terminado. Pandora LP 2900, mano 0, cancha delantera 1, cancha trasera 1, 1 carta de magia perpetua. H.M.P.H., finalmente espera mi ronda, esta también será la última ronda. Abajo. Mano 2 más 1 igual 3. Yu Feng no miró la carta robada. Inserta otra mano en la ranura de la trampa mágica del tablero de duelo con tu revés. Este movimiento fue observado por la atenta Pandora y dijo sorprendida. Nani. ¿No es necesario confirmar la mano dibujada? H.M.P.H., para vencerte, ¿por qué necesitas una tercera mano? La combinación de la victoria, lista para completarse durante mucho tiempo. Mantén los ojos abiertos y mira con atención. Activa la carta mágica Invocación del Dios Oscuro. Convocatoria del Dios Oscuro, generalmente cartas mágicas, efectos. 1. Excepto por los monstruos de material de fusión determinados por la carta de monstruo de fusión de tu propia carta de mano y cementerio, el 1 monstruo de fusión que puede ser invocado especialmente por el efecto de fusión oscura es invocado desde la fusión del mazo adicional como el Invocación de fusión de Dark Fusión. Descartel Evil Arter o Evil Blare Demon que fue destruido por ti en el cementerio y la carta de monstruo que se usó como el costo de lanzar la carta Trampa Thunder Break en el último turno. El monstruo demonio de 6 estrellas Dragon Slayer, excepto como materiales de fusión, se usa como Invocación de fusión. Un aura negra salió del tablero de duelo de Yufen. Pandora, déjate ver lo que es la desesperación. Héroes del infierno, entreguen a los demonios y conviértanse en el nuevo señor supremo. Fusión Summon, LV8, Evil Arter o Evil Blare Demon King. Sveldiforma de armadura negra, hoja larga como una cimitarra, alas en forma de capa, parece un cuerpo humano, pero muestra una fuerte textura muscular de demonio, usa un casco de hoja negra, un labio negro muestra una sonrisa malvada. Evil Arter o Evil Blare Demon King Oscuro barra fusión barra efecto barra clan demonio, 8 estrellas, ACK, 3500 DEF, 2100 Ataque y Poder de Ataque 3500. Pandora se sorprendió y otra gota de sudor brotó de su frente. Mil puntos más que el poder de ataque de mi carta de triunfo mago negro. En términos de inteligencia, ¿no dijo que la carta de triunfo de Yufen es un monstruo de fusión con un poder de ataque de 2100? Lo es. Las dudas de Pandora se convirtieron rápidamente en pánico. Simada. Pandora estaba tan asustada que retrocedió unos pasos, y el sudor en su frente quedó como una cascada. El poder de ataque es tan alto como 3500 puntos, y el monstruo con solo 1500 de poder de ataque en el campo perderá 2000 LP con un solo golpe. Se ha visto que Yufen ha levantado la mano, listo para dar una orden de ataque. Batallado. Evil Artero Evil Blare Demon King, Poder de Ataque 3500 Ataque Magic Gentleman Jota Poder de Ataque 1500. El Gestream. El rey demonio de la hoja malvada mostró una extraña sonrisa, saltó, levantó las delgadas hojas de sus manos, cruzó las olas y apuñaló. Auge. Reírse de... Magic Gentleman Jota fue apuñalado, echó añicos y desapareció. Pandora LP 2900, 2900. Humilló a Briasigo y antes de que Pandora pudiera terminar de hablar, vio que después de que se completó el ataque, el rey demonio de la hoja malvada no regresó, sino que se quedó allí. Sus ojos son feroces y las comisuras de su boca sonríen. Al mismo tiempo, el cuerpo del espíritu blanco que flotaba en el aire voló y perforó el cuerpo del rey demonio Evil Blade. La voz de Fenn como un veredicto llegó. Pandora, la trampa que te tiendes a ti mismo, experimentala tú mismo. En la etapa final, activa el efecto de la carta mágica perpetua exoplástico psíquico para liberar héroe del corazón malvado rey demonio espada malvada, dándote 3500, 2 igual 1750 LP de daño. Pandora, los únicos 900 LP que te quedan no son suficientes y... Auge. Guaui. El rey demonio se convirtió en una onda de choque de alma negra y golpeó directamente a Pandora, derribando a Pandora unos pocos pasos. Pandora LP 900, 1250, 0. Imposible. ¿Cómo podría perder? Soy el mejor mago del mundo y... Yufen no mostró piedad, dominando de lado, y bebió. Si eres el mago superior, entonces voy a pisar al mago superior y llegar a la cima del rey del duelo. Perdí y... Pandora respiró por última vez, terminó de leer esta línea, bajó la cabeza y se desplomó por completo en el suelo. En este momento, en la mente de Yufen, la voz del sistema volvió a sonar, y ganó una nueva recompensa. Sin embargo, en este momento, no me importa recolectar recompensas, pero tengo que obtener el torneo Duel City y la carta del mapa después de ganar. Y, como parte de las reglas del torneo, puedes quitarle una carta rara a tu oponente. H.M.P.H., Pandora, de acuerdo con el acuerdo antes del duelo, te quitaré una de tus cartas raras, así como una carta de mapa. Uosh. No y mi más preciado mago negro y... No, Pandora, no estoy interesado en Black Magician. Nani. No te llevarás a mi mago oscuro. Pandora se sorprendió y se sorprendió en su corazón, ¿realmente hay alguien que no quiere una tarjeta urrara? Yufen dijo en secreto en su corazón. Corte, ¿quién quiere su versión malvada del mago negro de Katu? No vale la pena tomar todas las tarjetas urraras. Una tarjeta de pizarra de siete estrellas y una tarjeta con la que no cooperas, ¿tomas la tarjeta tú mismo? En este momento, Pandora mostró su lado de sinceridad, cambió su rostro frustrado, se puso de pie, sacó el mazo y abrió las manos. H.M.P.H., Fen, también soy un mago con cabeza y rostro, y una reputación. A pesar de que fracasé en la tarea de cazarte, pero... Como concursante, todavía sigo las reglas más básicas. Esa es la carta rara en mi mazo, ya ves, antes de que Pandora terminara de hablar, Yufen vio una carta que pertenecía al nivel raro. Carta mágica de ataque rápido flecha del demonio sellador. Potente efecto de sellar cartas mágicas y trampas durante la fase de batalla. Quiero este. Gracias Pandora. Fen se retiró sin contemplaciones. I.I. Progreso del partido. Tarjeta de mapa 2, tarjeta rara más 2. I.I. Solo tomó la tarjeta, Pandora frente a él parecía estar electrocutada. De repente, la runa del ojo de Horus apareció en su frente, brillando con luz dorada. Mirando esta runa, Yufen dijo con desdén. Yo. Parece que el hermano pequeño bajo sus manos perdió el duelo, y el mismo Malik, como el hermano mayor, quiere conectarse directamente en línea. Tú, Fen. Pandora cambió una voz, y la voz, como si viniera del Jin Kao Dizu, era tan oscura. Sin embargo, Yufen no desdeñó escupir fragancia en su boca, y miró los ojos vacíos e impíos de Pandora con un par de ojos despectivos, y dijo. Yo. Gracias por recordarme. Dije, Malik, ¿vas a presentar personalmente la tarjeta de Dios? Puedo reír. Ah, y no quiero encontrarme con tus hombres en el próximo partido. Es mejor jugar tú mismo. No sé si es por tu lavado de cerebro, incluso la persona número 2 dentro de tu grupo es tan nivelada. Incluso si escorias, ni siquiera has calculado los valores básicos. Es muy aburrido. La voz de Pandora, Malik, también estaba llena de orgullo, diciendo. No te preocupes, ya estoy en el barco a Tom Shille, yo personalmente te enseñaré una lección. Te daré una buena probada de ser quemado por la ira de los dioses. H. M. P. H. Eres solo un puñado de malas hierbas en mi camino a la venganza, y tu destino, frente a la carta de Dios, es una hormiga. Solo necesito pisarlo a la ligera, o... Estás hecho pedazos. Sin embargo, hasta entonces, enviaré a los cazadores del no. 1. Verdaderos cazadores, para que los traten bien. Después de hablar, la voz de Pandora, Malik, se detuvo. No sé qué está pasando, pero no puede ser algo bueno. Yufen miró a Pandora con un par de ojos vigilantes. Después de una pausa medio alta, Pandora de repente recuperó su voz original y dijo. Sí. Señor Malik. Me prepararé. Expiaré mis pecados y derrotaré por completo al faraón. Después de hablar, levantó la mano derecha y la agitó, y una enorme capa negra bailó, envolviendo a Pandora. Antes de que Yufen pudiera reaccionar, la gran capa negra se convirtió en una explosión de humo negro, se disipó lentamente y desapareció. Pandora también desapareció con el humo oscuro, como si nunca hubiera aparecido en este claro. Mirando la carta del mapa y la carta rara flecha de sellado del demonio en su mano, Yufen murmuró. Después de decir eso, me escapé. ¿Cuándo aprendió Malik mi set? Oye, olvídalo, de todos modos, tienes todas las cartas raras y cartas de mapas que deberías conseguir. ¿Qué acabaste de decir para encontrar al faraón? Desafortunadamente, olvidé contactarme con Mutogames. No puedo avisarle. Sin embargo, Pandora en este momento, todavía corriendo para encontrar al faraón, ¿no tiene miedo de que la cuelguen de nuevo? Mirando a su alrededor, descubrió que no había nadie alrededor, y que no había monitoreo, y Yufen señaló directamente el sistema. Sistema, muéstrame la recompensa que acabaste recibir. Recibido, anfitrión. Recompensa de victoria de duelo. 2000. Kick win. 2500, gana en 4 rondas. Recompensa Ock, una muerte. 3000. Recompensa de victoria inversa. 2500. Recompensa de más de 2000 daños. 1000. Invocar monstruos de fusión. Recompensa adicional. 500. Bono de victoria con daño de efecto. 1500. Total. El total anterior obtiene 13,000 puntos de P. Progreso de desbloqueo de la caja preestablecida aero-strike. 65% más 20% 85%. Derrota al card interno 2 del grupo Gulus, completa la misión 1 y obtén una recompensa adicional. LV2 Boster Pack 2 Pack. Derrota al mago más fuerte y obtén una recompensa oculta adicional. Paquete de cartas de refuerzo experto 1 paquete. Progreso de la tarea 3. 2, 6. La recompensa se cuenta. ¿Quieres abrir el paquete de mejora LV2-2? Abierto. Brillaba un brumoso destello dorado de luz, y brillaban runas azul cielo. Geniales. Cartas extraordinarias que definitivamente han alcanzado el nivel UR. Felicitaciones al anfitrión por conseguir. Carta trascendente. Carta mágica de ataque rápido fusión lift. Tarjeta rara. Generalmente tarjeta mágica fusión. Carta preciosa. Carta trampa de contraataque fantasma de la oscuridad. Carta normal. Usualmente carta de monstruo aeroabeero. ¿Eh? ¿Es esta ola un triunfo de la fusión? El rabillo del ojo de Jufen está en la última carta, una carta muy común. Esto y el sistema está aquí para ser gracioso. Dame una carta sin campos, sin ningún borde, el monstruo habitual de LV3 aeroabeero. Sin embargo, el sistema no respondió. Olvídalo, de todos modos, las recompensas también son ricas, carta de trampa de contraataque Dark Phantom, bueno, ahora puedes unirte al mazo y reemplazar algunas cartas de trampa sin usar. Eruptar y reemplace la medalla de héroe. Después de cambiar la tarjeta, no olvide continuar abriendo la bolsa de tarjetas restante. Sistema, abra el paquete de tarjetas de mejora experta. Apertura y. Felicidades al anfitrión por conseguir tres tarjetas. Carta extraordinaria. Carta monstruo LV4, héroe fantasma, hombre biónico. Carta extraordinaria. Carta de monstruo de fusión L8, héroe del corazón malvado troll relámpago. Tarjeta rara. Tarjeta de monstruo LV4, héroe fantasma, hombre de la gravedad. Sí. Apareció. Héroes fantasmas. Es una carta solo en el manga Yu-Gi-Oh. Impresionante. No esperaba poder conducir esta serie de cartas de monstruos. Una carta tan poderosa, metida directamente en el mazo, no expliques. En este momento, la tumba de recolección más el área de exclusión de reciclaje forman directamente un circuito cerrado. Agradable. También están las cartas de trampa anteriores a autofillusión, que también pueden ser útiles. Cuando terminé de ajustar la plataforma, antes de darme cuenta, era casi mediodía. En este momento, había un olor fragante y ligeramente quemado a pescado a la parrilla. ¿Eh? ¿Pescado asado? Mirando en la dirección de la fragancia, en la distancia, hay una calle de bocadillos llena de varios puestos. No esperaba que la ciudad de Tonksille tuviera una escena callejera con olor a fuegos artificiales. Era casi mediodía, y las calles, yendo y viniendo, estaban llenas de transeúntes que venían a comprar comida. Solo que no hay ningún duelista que lleve una tabla de duelo. Letty Ufen, a quien normalmente no le gusta quejarse, tiene que decir. H.M.P.H., este hombre caballito de mar, invita más admira al duelista, y mucho menos a miles de personas, ponlo en una ciudad entera para sobrevivir al duelo. Bueno, ahora está bien, pero no puedo encontrarme con el oponente en el camino. ¡Ey! Espera un minuto. Parece que he visto uno tablero de duelo. Hasta donde alcanza la vista, un arpón en la espalda, con una piel fuerte y oscura, cabello negro azulado erizado, vestido con una camisa de kimono de verano azul oscuro y un par de pantalones cortos Oxford grises que resisten el desgaste. El más llamativo es el disco de duelo con la mano izquierda. Al ver este vestido, Ufen gritó directamente el nombre. Yuta Kajiki. Está bien, el próximo oponente eres tú. Usted Fen, que eligió tomar la iniciativa, aprovechó al máximo la dureza de una tarjeta señor y fue directamente al frente sin importar la hora del almuerzo. ¡Ey! Yuta Kajiki. De repente, alguien gritó su nombre, Kajiki Yuta inmediatamente giró la cabeza y miró a Ufen con una gabardina roja, pareciendo aturdido. ¡Oh! ¿Es mi amigo? ¡Ey! Los ojos agudos de Yuta Kajiki lo captaron rápidamente, y en la muñeca de Ufen, también hay un tablero de duelo. Especialmente cuando vi la aparición de la gabardina roja, de repente recordé algo. Inmediatamente levantó su disco de duelo y dijo en voz alta. Oye, dije, resultó ser un jugador de caballos oscuros en el juego de apertura. Ese triunfo derrotó al campeón nacional de polilla de plumas de insecto Yukaere. Un, tuve buena suerte hoy. Tópese con un pez gordo. Después de hablar, Duan Pinduel Plate, un par de ojos asesinos como cazadores, miraban a Ufen. De repente, envuelto por el aura asesinada, Ufen se detuvo para saludar. En la impresión de Ufen, Yuta Kajiki es un duelista moderado tranquilo, perceptivo y de mente clara. Aunque he visto el libro original, también he jugado a Duel Link. Sin embargo, en este momento, cuando conocí a una persona real por primera vez, no pensé que Kajiki y Yuta realmente tuviera un lado tan asesino. Sin embargo, el rostro de Yufen aún mantenía una sonrisa indiferente y dijo. Yuta Kajiki, tú y yo podemos encontrarnos oficialmente por primera vez. Permítanme presentarme primero, mi nombre es y... Antes de que Ufen terminara de hablar, la voz de Kajiki y Yuta con un fuerte acento interrumpió directamente. No tienes que presentarte, te conozco. Gana la primera victoria de Duel City Competition, un duelista de caballos oscuros con una gabardina roja y una gran sorpresa. Ahora te has convertido en toda la competencia, esos concursantes rebeldes, los jugadores que no se pueden evitar. Tú, Zen. ¿No es tan simple ganar el llamado campeonato nacional y volverse tan famoso? Realmente no sé y... La respuesta de Versalles de Ufen hizo que Kajiki y Yuta se sintiera un poco infeliz demasiado de repente. H.M.P.H., por supuesto que puedes decir que no lo sabes. Aunque ese error no es muy fuerte, también merece ser colgado por ti. Sin embargo, los anuncios callejeros del grupo Aima, todas las pantallas, la primera batalla de la apertura, todos transmitidos todo el tiempo. Los duelistas de toda la ciudad pueden ver claramente. F.M., es difícil para ti no ser famoso. Después de hablar, Kajiki y Yuta movió su mano derecha, mostrando a la baraja que no sé dónde sentir. En esta ciudad, cuando dos duelistas se encuentran, es hora de un duelo. T.M., tú como el duelista de la batalla de apertura. Elegible para luchar contra mi Seacard Set. Y siempre estoy esperando nuevos desafíos. Seguro que no me decepcionarás. Originalmente, quería dar un paso adelante y desafiar. Inesperadamente, Yuta Kajiki también tuvo la idea de un desafío. Yufen también fue cortés y respondió positivamente. Entonces vamos, eso es exactamente lo que quiero decir. Como mi desafío, entonces tú atacas primero. Las dos personas levantaron el plato de duelo juntas, oliendo el olor a comida en la calle y gritando al unísono. Duelo. Usted Zen. L.P. 4000 Yuta Kajiki. L.P. 4000 Zen reflexionaste mientras pensabas por qué Kajiki y Yuta dejaría de atacar primero y robaría cartas al mismo tiempo. Toy. Mano 5 más 1 igual 6. Yuta Kajiki es un mazo que usa atributos de agua. Si se trata de un conjunto de cartas de atributo de agua normal, generalmente se elige para atacar primero y ganar el diseño dominante. Después de todo, la mayoría de los primeros conjuntos de cartas de atributos de agua, sus propias combinaciones de cartas, son relativamente inestables, y las cartas básicas necesarias sólo pueden ser dibujadas. A menudo, la mano de apertura no es buena y colapsa directamente. Sin embargo, la mayoría de estas experiencias son la experiencia de jugar a Duel Link. En este momento, estoy frente a yo. En resumen, no debe tomarse a la ligera. Después de pensarlo, Jufeng se quedó mirando las cartas. Roba la carta de Monstruo de efecto LV3 Mago Fantasma y la carta de Trampa Magia. Mientras lo cubría, dije. Cubro uno Monstruo. Además de cubrir uno tarjeta de portada de Backfield. Ese es el final de la ronda. Jufeng LP 4000, mano 4, cancha delantera 1, cancha trasera 1. Al ver que Jufeng era tan rápido y que la tarjeta de cobertura simple había terminado, Kajiki Yuta dijo en un tono algo burlón. Tú, Fen, estás tan encogido, no hay forma de luchar contra mi juego de cartas marinas. Ahora, es mi turno, ¿qué trato? Después de sacar la carta, Yuta Kajiki tenía una expresión tranquila en su rostro. Después de un vistazo rápido a la mano, dibuja directamente uno de ellos y dice mientras lo mete en el cementerio. Activa el efecto del Monstruo de la mano Warriors of Atlantis, descarta esta carta de la mano, puedes recuperar la carta mágica de Campo del Mazo, City of Legends Atlantis. Al escuchar el nombre a ta tarjeta, Jufeng levantó la cabeza ligeramente, con una sonrisa fría en su rostro, y dijo, Ciudad de leyendas, mi carta del alma. Ja ja ja. Yuta Kajiki tenía una sonrisa sombría más risa. Yufen también tenía la misma sonrisa sombría. Yuta Kajiki explicó de nuevo, por supuesto, la verdadera carta del alma no es esta. Sin embargo, en comparación con la carta mágica del lugar anterior mar, esta capital legendaria Atlantis, en términos de reglas, también puede considerarse como mar. Ahora, deja que tú, el jugador desde el menos popular hasta el más popular, veas la leyenda del mar. Activa la carta mágica del lugar legendario y capital Atlantis. Yuta Kajiki señala la cuadrícula de Campo y presiona la tarjeta mágica de Campo Verde. S-H-H-H-H. El sonido de gruñido tilde gruñido tilde sonó. En un instante, el cielo se volvió claro y azul. Volutas de burbujas se elevan lentamente y pequeños peces de varios colores flotan y nadan. También hay un gran templo cubierto de musgo, enormes pilares de piedra, que se elevan frente a todos. Bajo el sol, misterioso y hermoso. Este efecto mágico de proyección holográfica inmediatamente atrajo la atención de todos los peatones de los alrededores, y comentaron. ¡Guau! ¡Qué hermoso templo submarino! Mamá, yo también voy a jugar, es tan hermoso. Regresa rápido, ese es un duelo del juego. Es esta la proyección holográfica de un duelo profesional. Es asombroso. Genial. Un duelista que vestía un turbante piramidal rojo, cabello castaño largo, una camisa verde y un chaleco amarillo claro, después de ver la proyección holográfica fuera de la ventana, salió de un asador y dijo. Tsk, un, no esperaba encontrarme con el tercer finalista de la competencia nacional en el lugar donde comí bistec. ¡Ey! Su oponente es, gran disgusto en la mañana, duelistas de gabardina roja que eliminaron las chinches. HMPH, eso es muy bueno, a ver, el pescador del último tercer finalista nacional también será eliminado por la sorpresa e incluso Yufen, que estaba en la arena de duelo, se sorprendió por los efectos especiales de Estadlantis. No solo eso, sino que incluso Yutakajiki se quedó atónito. Murmuró, impresionante. Esta es la primera vez que uso esta tarjeta. Genial. Es digna de ser la capital de las leyendas, y los palacios bajo el mar son tan magníficos y hermosos. Yufen escuchó, sintió que algo andaba mal y preguntó, ¿Eh? Yutakajiki, ¿no es esta tu propia tarjeta? Primera vez de usar. MMM. Este es un regalo especial del señor Becas. Como premio especial para los tres primeros en la competencia nacional anterior. Aunque solo lo recibí hace unos días, jeje, es genial poder ver esta competencia de Duel City. Bastante seguro. Fen murmuró en su corazón, en este mundo, siempre hay algunas cartas, solo ciertos duelistas pueden tener, no puedes comprarlas con dinero. Por ejemplo, el dragón blanco de ojos azules que innumerables duelistas no vieron. Ahora, se estima que se agredará esta serie de ciudad de leyendas. Por otro lado, el duelista de turbante rojo parado en la puerta del asador observando la batalla, su rostro se contrajo levemente y se dijo a sí mismo. ¿Dani? No esperaba que el pescador tuviera una tarjeta especial de becas. HMPH, pensé que solo la polilla de plumas de insecto campeona y el subcampeón yo lo tenían. Cortar. Sin embargo, esta también es una buena oportunidad para dejarme ver que otras cartas raras te ha enviado becas. Un, espera a que sea mi hora de cazar dinosaurios. Jaja. En el mismo momento, Yufen todavía estaba pensando. Sin embargo, esto no es importante ahora, lo importante es ganar este duelo, llegar temprano a la final y competir por las tres cartas del dios de la ilusión detrás. Entonces, Yufen reanudó su mirada fría y miró a Kajiki Yuta. Yuta Kajiki, que había luchado en el mar, inmediatamente sintió esta mirada provocativa. HMPH, lindos ojos. Nunca rechazo un desafío. Fen, me voy a subir. Vamos. Quiero que veas, el poder del mar. Después de que Kajiki Yuta terminó de hablar, sacó una mano y la golpeó en el tablero de duelo. Usa el efecto de la carta mágica de campo Ciudad Legendaria, Atlantis, la mano y los monstruos de atributos de agua en el campo bajarán de nivel en uno. Por lo tanto, el monstruo de atributo agua de la mano LV5, de Legendary Fiserman II, se convierte en LV5-1 igual LV4, que se puede invocar directamente. Maricón. Montado en un tiburón tigre azul negro, sosteniendo un arpón, con músculos exquisitos, con una diadema roja, parece una réplica del pescador de Kajiki Yuta, saltando al campo. Pescador Legendario II Agua barra Efecto barra Clan Guerrero, 5 estrellas, ADC. 2.200 DEF. 1.800 Con la bendición de la tarjeta del lugar. El poder de ataque aumentó en 200 a 2.200 más 200 2.400. El poder de la guardia aumentó en 200 a 1.800 más 200 2.000. FEN, prepárate para ser sacrificado con el pescado. Entra en la fase de batalla. Pescador Legendario II, poder de ataque 2.400 Ataque al monstruo cubierto. Kajiki Yu dejó escapar un fuerte suspiro, y el pescador frente a él inmediatamente sostuvo al tiburón tigre debajo del asiento con ambos pies, un salto de tigre. Lanza el arpón en tu mano. Wash. Hacer clic. Lanzas afiladas, atravesando el cielo, insertadas directamente en la gaica. Gaica se voltea para revelar su verdadero rostro. Debajo de la capa marrón carmesía andrajosa, lleva un pequeño monstruo con un esqueleto y una máscara blanca. Mago fantasma oscuro barra efecto barra hechicero, 3 estrellas, A.C. 600 DEF. 700 El arpón penetró directamente el cuerpo del esqueleto, poder de guardia 700 Boom. Estalló en pedazos y desapareció. Al ver un monstruo tan débil, Kajiki Yuta no pudo evitar ridiculizar. H.M.P.H. Varios peces son varios peces, vulnerable. Sin embargo, vi que el monstruo esqueleto destrozado, la capa marrón rojiza, se transformó en una nube de humo negro. Nani. La voz cordial de Yufen vino. Este es el efecto de monstruo de mago fantasma, y cuando es destruido por la batalla, puedes invocar especialmente nuevos monstruos héroes del mazo, y el guardia indica que jugará. El pez basura, también tiene el valor del pez basura. Vamos. Nuevos héroes están aquí. Héroe elemental, Clayman Invocación Especial. El humo negro se convirtió en una capa de color marrón rojizo que se dispersó, y el guerrero que vestía una armadura gruesa con dobladillo dorado y un tono negro vigilaba frente a Yufen con las manos frente a las rodillas y una posición medio en cuclillas. Héroes elementales, Clayman Clan Tierra barra normal barra guerrero, 4 estrellas, A.T.K. 800 Death. 2000 Al ver aparecer al nuevo monstruo, la sonrisa sombría de Yu Takahiki no cambió, pero las comisuras de su boca se levantaron y dijo, La postura de este monstruo parece tan familiar. Me recuerda al Rock Soldier convocado por Mutogames cuando estaba en Duel Kingdom. Sin embargo, hoy, es diferente del pasado. ¿Eh? Yu Takahiki sonrió mientras dibujaba su nueva mano. Una vez un error, no puedo cometerlo una segunda vez. Ahora que tu monstruo ha sido convocado, también debo responder. Oh. Tufen reveló con una expresión ligeramente sorprendida, miró a Yu Takahiki. Pensé en secreto, ¿todavía puedes jugar nuevos trucos? Inesperadamente, Yu Takahiki tomó directamente una carta mágica verde. Prepárense para la tormenta. Lanza una carta mágica de ataque rápido. La ira del dios dragón marino. Mano 4, 1 igual 3. Warat of S a Dragon God, carta mágica de ataque rápido, efecto. Las cartas con este nombre solo se pueden activar una vez en uno turno. 1. Cuando hay un mar en el campo, solo se puede activar seleccionando monstruos en el campo del oponente que tengan como máximo el número original de monstruos con atributos de agua con un nivel de 5 estrellas o más. Esos monstruos destruyen. Hasta el final de la siguiente ronda, esas áreas de monstruos no están disponibles. En un instante, el templo submarino se convirtió en el centro de la tormenta submarina. El mundo submarino azul, el viento y las olas violentos al instante, se convirtieron en un gran dragón de agua azul, corriendo, barriendo todo. El material original se considera corpulento, y el héroe elemental, Clayman, que es tan sólido como una roca, fue devorado de inmediato. MMM. Clayman resopló e inmediatamente desapareció entre las olas. Después de que las olas se llevarán, el asiento vacante quedó solo con una columna de agua. Hum. Pero he visto una tormenta mayor que esta. Tú, Fenn, soy diferente de las chiches con las que luchaste en tu duelo anterior. No tengo miedo. La voz firme de Yu Takahiki y la combinación de series atrajeron a la multitud que miraba la batalla, estallidos de aplausos. Incluso los duelistas con turbantes rojos aplaudieron. Hermoso. Yu Fen, por otro lado, negó con la cabeza y dijo. Es realmente bueno, este combo en serie, es hermoso. Pero, Yu Takahiki, ¿quieres derrotar al héroe? Esta ola monstruosa por sí sola es demasiado agua. Fen dijo mientras mostraba una expresión, tranquila pero tranquila. En este momento, los ojos de Kajiki y Yuta notaron que todavía había una gaica en la espalda de Yu Fen. Oh. ¿Podría ser esa tarjeta de portada? No. Bien. También tengo una cadena para empezar. Fen exclamó. Extiende la mano y presiona el botón para activar la carta trampa mágica. Las cartas cubiertas se voltean y se mantienen en posición vertical. Los monstruos héroes en mi campo, cuando son destruidos por batallas o efectos, pueden activar esta carta trampa. Fuera de la ilusión. Efecto exterior, invoca especialmente a un nuevo héroe del mazo. Vamos, Phantom Hero Bionic Man, el guardia indica una invocación especial. La columna de agua original desapareció del hombre de arcilla e inmediatamente proyectó una cortina negra. En la cortina, aparecieron docenas de piedras preciosas de color púrpura brillante. Usando la armadura de cuero negro de la tecnología futurista, la luz púrpura que fluye y una enorme pantalla de cuarzo púrpura en la cabeza, el poderoso guerrero negro apareció lentamente. Egoe Fantasma, Hombre Biónico Clan Oscuro Barra Efecto Barra A Guerrero, Cuatro Estrellas, ADC. 1000 Death. 1200 Al ver la segunda convocatoria especial del monstruo, Kajiki Yuta no ocultó su admiración y provocación, y dijo directamente. Oh. Combate la destrucción una vez, afecta la destrucción una vez, dos veces seguidas no podrán romper la conexión entre tus monstruos. Bien hecho, Fen. Eres realmente un oponente digno de mi desafío. Ja 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 ja. El duelista de turbante rojo que observaba la batalla también murmuró, HMPH, este Yu Fen, no está mal. Y el nuevo mazo de mi dinosaurio Ryuzaki, de los antiguos dinosaurios jurásicos, pelea. También estoy deseando que llegue un poco, es el dinosaurio jurásico recientemente diseñado del señor Becas o el héroe de Yu Fen, que es más poderoso. En este momento, Yu Fen dijo lentamente. Espera un minuto. Todavía tengo efectos con los que seguir lidiando. El último efecto de la carta de trampa fuera de la ilusión puede seleccionar un monstruo en el campo del oponente, y el poder de ataque y el poder de defensa originales se reducirán a la mitad. Solo hay un monstruo en Kajiki Yutaiba. Ilusión Una luz láser se proyecta directamente y se irradia sobre el pescador. Pescador legendario Segundo poder de ataque 2200, 2100 más 200 1300 Hay otro efecto. Fantómero, Viening Man Cuando la invocación especial tiene éxito, puedes enviar una carta de monstruo héroe del mazo al cementerio. Elegí enviar al monstruo LV5 en el mazo, Evil Artero Fierce Spirit Corpse al cementerio. La operación en serie hizo que los transeúntes que miraban la batalla casi pensaran que esta era la ronda de Yu Fen. Yu Fen también dijo en secreto en su corazón. Afortunadamente, después de recibir la tarjeta, ajuste inmediatamente el conjunto de tarjetas. De lo contrario, realmente no hay forma de apoyar esta ola de ofensiva. La triple combinación de Phantom más Elemental más Evil Artero se estima que solo yo me atrevo a hacer esto. Después de que terminó la operación de Yu Fen, Kajiki Yuta habló y, mientras mostraba una nueva tarjeta, dijo. ¿Qué combinación tan complicada? En comparación con tu cadena deslumbrante, Mi juego de cartas marinas es más simple y directo. Ahora, desata una nueva carta mágica emoción del dios dragón marino. El efecto es recuperar un torrent burial del mazo. Mano 3, 1 más 1 igual 3. Entonces, Yu Takajiki puso con confianza esta tarjeta de recuperación directamente debajo de la cubierta. Esta escena hizo que el dinosaurio Ryuzaki, que estaba viendo la batalla, murmurara directamente. Nani. Este pescador, ¿de dónde viene la confianza? Torrent burial es una carta trampa para tu fama, ¿lo cubres directamente? Haces esto, tu Fen ya lo sabe. Al mismo tiempo, vi que la expresión de Yu Fen cambió ligeramente. Y al ver la mirada tranquila y relajada de Kajiki Yuta, como si estuviera esperando que la presa muerda el anzuelo. Entonces entendió algo y dijo. Así es, esto es shock. Inmediatamente después, Yu Takajiki sacó otra carta y la cubrió. Cubriré uno gaika más en el patio trasero. Mano 3, 1 igual 2. Aunque esta ronda estamos arriba y abajo, pero... El verdadero duelo, aún por llegar. Ahora, mi ronda ha terminado. Yu Takajiki LP 4000, mano 2, cancha delantera 1, cancha trasera 2, 2 gaika, carta de campo 1. Es el turno de Yu Fen, T3. Toy. Mano 4 más 1 igual 5. Mirando la carta robada, era la carta mágica Dark Fusion. Yu Fen se relajó en su corazón, no ocultó sus pensamientos y dijo. Tengo una buena tarjeta. Parece que las condiciones para la victoria están a punto de cumplirse, pero por precaución, todavía es necesario resolver el entierro del torrente. Después de hablar, sus ojos miraron fijamente a la gaika en el lado izquierdo de Kajiki Yuta, la carta trampa. Torrent Burial. Torrent Burial, generalmente carta de trampa, efecto. 1. Solo se puede activar cuando se invoca un monstruo, se invoca al revés o se convoca especialmente. Todos los monstruos en el campo son destruidos. Entre los jugadores de cartas reales, debido al efecto de limpieza extremadamente violento de esta carta, se envió un nombre elegante. Tirar la cadena del inodoro. Desde su lanzamiento, ha estado restringido durante mucho tiempo y solo puede jugar una carta poderosa. Como carta mayor, Yu Fen, por supuesto, es muy consciente del poder de esta carta. También tenía que cuidarse a esta carta. Yu Takajiki también miró a los ojos de Yu Fen, notó la mirada de Yu Fen y prestó atención a su propia gaika. H.M.P.H., ¿qué harías, Fen? Si convocas a un nuevo monstruo, Torrent Burial te aniquilará. ¿Cómo vas a enfrentar la tormenta del mar? Ja 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 y después de solo unos segundos, vi que Yu Fen comenzó a moverse. ¿Eh? Lanza el último turno, la carta de monstruo que fue enviada al cementerio, el efecto de monstruo de Evil Artero Fierce Spirit Corpse. Además de su propio costo, puedes invocar especialmente monstruos del Evil Artero desde el mazo. Esto es lo que estoy convocando, L.U.P.7. Héroe del corazón malvado, demonio de la espada malvada. El malvado héroe oscuro está aquí. Evil Artero Evil Blare Demon Oscuridad barra efecto barra clan demonio, 7 estrellas, A.C. 2600 DEF. 1800. Yu Takajiki inmediatamente exclamó. Nani. Demonio de la espada malvada. Esta carta es uno de los materiales para la invocación de fusión de Yu Fen. En el duelo anterior con Chinches, Yu Fen mostró su poder. Yu Fen habló, en un tono humorístico, pregunto. Entonces, aquí viene la pregunta de opción múltiple, Yu Takajiki, mi monstruo ha sido especialmente convocado con éxito. ¿Quieres iniciar Torrent Burial? Yu Takajiki se quedó en silencio. El rostro frío no mostró rastro de pánico. Después de 3,4 segundos de silencio, respondió. No, elijo no lanzar. Fen, como he estado luchando en el mar durante muchos años, conozco muy bien la diferencia entre presa y cazador. ¿Cómo puede un cazador que tiende una trampa ser utilizado por su presa a su vez? Después de que Kajiki Yuta terminó de hablar, pensó en su corazón, lo que tengo que esperar es la próxima oportunidad. El dinosaurio Ryuzaki, que estaba observando la batalla, descubrió algo en este momento y comentó. Así es. Yuta Kajiki está esperando la llamada habitual de Yu Kaere. O la próxima convocatoria especial de Yu Fen. ¿Qué codicia, este pescador? En realidad quiero cambiar uno por tres. Tan pronto como cayó la voz, vi que Yu Fen fotografió directamente la carta del monstruo. Nani. ¿Es este Yu Fen un idiota? ¿Invocar nuevos monstruos directamente? No le tienes miedo a la carta trampa torrent burial en absoluto. La cámara retrocede a la arena de duelo. Yu Fen tomó directamente una foto de la nueva carta de monstruo y dijo. Usualmente invoca nuevos monstruos. Vamos, Fantomero Gravity Man de LV4. Mano 5, 1 igual 4. Una luz naranja emerge en el mundo submarino a full. Sosteniendo una letra de símbolo láser en forma de V de tamaño mediano, un nuevo guerrero con una armadura pesada en todo el cuerpo, incluso si está atacando, todavía mantiene la apariencia de sostener su escudo y agacharse. Fantomero Esgravity Man Oscuridad barra efecto barra clan guerrero, 4 estrellas, ADC. 500 DEF. 2000. Con la aparición de nuevos monstruos, la expresión de Yu Fen se volvió más segura. También apareció una sonrisa en mi rostro. Los agudos ojos de Kajiki y Yuta captaron todos los cambios en la expresión de Yu Fen. Al verte, la expresión de Fen se volvió confiada. Yuta Kajiki inmediatamente tragó saliva y volteó la gaica. Nieva. Estás enganchado, Fen. Echa un vistazo a las cartas que cubrí, la carta Trampa Torrent Burial lanzada. Cuando el monstruo es convocado con éxito, puede activarse para destruir a todos los monstruos en el campo. Mira con los ojos abiertos, esta es la furia del dios dragón marino. En un instante, el agua de mar en el sitio se convirtió inmediatamente en una ola monstruosa. Oh. Como una inundación, la marea está subiendo. Auge. El cambio repentino y el aumento de la marea sorprendieron a los espectadores. Madre mía, este disco de duelo de próxima generación, la proyección holográfica es tan realista. Es terrible. Me temo que esto es un tsunami, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, los tres monstruos en Yuma Plefield fueron arrastrados por las olas y desaparecieron. Yuta Kajiki no ha olvidado el cuchillo reparador, Dao. H.M.P.H., este es el poder del mar, insondable. Fen, todavía eres demasiado tierno. Cuando muestras confianza en ti mismo, es cuando eres más vulnerable. Yu Fen todavía tenía una expresión muy confiada. Sus ojos revelaron confianza, y dijo. No, lo convoqué deliberadamente normalmente, con el propósito de atraerte para que lanzaras la carta Trampa Torrent Burial. De esta manera, tu legendar Yfi Sherman II también será destruido. Además, sin este pozo, puedo expandirme más. Después de hablar, Yu Fen descubrió que el monstruo en el campo Kajiki Yuta y todavía estaba parado en el campo. Eh. Yuta Kajiki, ¿por qué tu monstruo de legendar Yfi Sherman II no es destruido por el efecto de Torrent Burial? Esta vez, fue el turno de Yuta Kajiki de mostrar una cara inusualmente confiada. Solo para ver que Yu Takajiki levantó el tablero de duelo, señaló la tarjeta del cementerio y explicó. Eso es por el segundo efecto de la carta mágica Pasión del Dios Dragón Marino en mi cementerio. Cuando se destruye el monstruo de atributo de agua en el campo, excepto por esta carta en lugar de destrucción. Un, Fen, ¿cómo podría un cazador ser herido por una trampa diseñada por él mismo? Después de hablar, vi que había una sonrisa en la comisura de la boca de Yu Fen. Un poco sorprendido. Eh. Tú, Fen. Fuiste aniquilado por tres monstruos, ¿por qué sigues sonriendo tan brillantemente? Yu Fen sonrió y preguntó retóricamente. Los cazadores experimentados pueden diseñar trampas elaboradas para atrapar a sus presas. Pero, ¿y si se trata de una presa experimentada? La pregunta retórica de Yu Fen hizo que Kajiki Yu estuviera demasiado confundido. Intercambia tres monstruos por una carta de trampa para mí, Fen, ¿qué tipo de cálculo hiciste? El dinosaurio Ryuzaki, que estaba observando la batalla, también se sorprendió y exclamó. Este Yu Fen, que sacrificó tres monstruos, en realidad se rió. Un tonto entenderá que puedes esperar a que el viento de la baraja salga para apuntar la carta trampa. Tan imprudente, ¿cómo puede funcionar? Pero al ver que la sonrisa de Yu Fen era tan indiferente y confiada, dijo. Aunque mi monstruo ha sido destruido, el efecto de invocar monstruos con éxito puede continuar activado y manejado. Cuando activas el efecto de monstruo de Phantom Hero Gravity Man y convocas con éxito, puedes recuperar al monstruo héroe en el área de exclusión. Devuelvo el monstruo que acabo de eliminar, Evil Artero Fierce Spirit Corpse. Mano cuatro más uno igual cinco. Esta operación dejó a Kajiki Yuta casi sin palabras, y después de calcular la diferencia de cartas, dijo con un poco de remordimiento. Esto esto esto. Ninguna pérdida en absoluto. Maldita sea, si haces esto, es equivalente a que desperdicie la carta de trampa que lancé en vano. Oye, eso es correcto. Esa es la diferencia. ¿Piensas en ganar la diferencia de la tarjeta? Quiero abrir la diferencia de la tarjeta. Después de que Yu Fen terminó de responder, levantó la mano y sacó otra carta. Activa una nueva carta mágica, limosna del ángel. Redibuja tres cartas y descarta dos. Mano cinco, uno más tres igual siete, siete, dos, igual cinco. Yuta Kajiki inmediatamente miró fijamente la tarjeta que Yu Fen metió en el cementerio. Ahí está esa carta adentro, recién recuperada Evil Arter o Fierce Spirit Corpse. Un poco sorprendido más perplejo, dijo. Nani. Descartar la carta de monstruo o héroe que acabas de recuperar e ir al cementerio. ¿Qué es esta operación? Inmediatamente después, vi a Yu Fen volver a disparar una nueva tarjeta verde. Activa la tarjeta mágica E.C.L. El efecto es recuperar cartas de monstruos de menos de cuatro estrellas con el nombre de carta héroe elemental del mazo y agregarlas a la mano. Agrego héroes elementales hombre salvaje de LV4 a mi mano. Luego, activa la carta mágica, Dark Fusion. Yu Fen levantó la carta mágica en alto, brillando con un aura negra, Luan Rao en la punta de sus dedos. Yu Takajiki sabe muy bien lo que significa la aparición de esta carta. Esta es la carta mágica de fusión exclusiva para derrotar a la chinche, es monstruo de fusión del clan demoníaco. Yu Fen asintió, una sonrisa de suficiencia apareció en la comisura de su boca y dijo. Bien. Sin embargo, Yu Takajiki. Esta vez quiero fusionar el material, diferente. Después de que Yu Fen terminó de hablar, sacó las otras dos cartas en su mano, brillando con un nuevo brillo juntas. Usa el héroe elemental, hombre salvaje y el héroe elemental, hombre al lado de la mano como materiales de fusión y convócalos por fusión. Mano 5, 3, igual 2. Purgatorio del desierto carmesí, levanta el viento feroz de la llama negra. Invocación por fusión, señor supremo de lo salvaje. Héroe del corazón malvado, demonio del viento del desierto. Uf. El sonido del viento, soplando en el mundo submarino. Las alas oscuras se extendieron, el intrépido guerrero con una máscara, pintada con runas que representaban el poder, con un ligero movimiento de su mano, derramó las depravadas plumas grises. Evil Artero Wildwing Demon Tierra barra fusión barra efecto barra clan demonio, 8 estrellas, ADC. 1900 Death. 2300. Ha aparecido el nuevo monstruo de fusión, sorprendiendo a Kajiki Yu en la arena de duelo. Nani. No es en realidad un demonio de la tierra oscura. Incluso el dinosaurio Ryuzaki, que estaba observando la batalla, se sorprendió y murmuró, nuevo monstruo de fusión. ¿Hay algo oculto por este Ryufen? ¿Cuántos monstruos de fusión hay que no conozcamos? Aparece un nuevo demonio y la situación comienza a ser demasiado mala para Kajiki Yu. Sin embargo, Yu Takajiki todavía trató de calmarse. Mirando ligeramente a su gaica, secretamente respiró aliviado. En la expresión facial, todavía permanecía frío y sus ojos permanecían agudos. Dobla tus manos sobre tu pecho. Pensé en mi corazón, un, incluso si mi monstruo no puede mantenerlo, mi impulso no se puede perder para ti. Solo los guerreros que se atreven a enfrentarse a las monstruosas olas están calificados para luchar en el mar. Los ojos de Yu Fen miraron al backfield de Kajiki Yuta, el único con una gaica. Con desdén. H.M.P.H., incluso si tienes una gaica, no la necesitarás. Entra en la fase de batalla. Evil Earther Wilderness Windemon, poder de ataque 1900 Ataque Pescador Legendario II Poder de ataque 1300 Kiklone Slash, torbellino que sopla El demonio del viento salvaje baila sus alas y vuela hacia el cielo. En el aire, conviértete en un tardo blanco que cae rápidamente y gira en espiral. Auge. Bombardea el pescador legendario II Casi en el momento de tocarlo, el legendario pescador se hizo pedazos y se convirtió en innumerables pedazos. Los fragmentos reventados barrieron directamente a Kajiki Yuta. Oye, Kajiki Yuta LP 4600-3400 H.M.P.H., la leyenda del mar es eterna. Ignorando el estallido de los fragmentos, Yuta Kajiki extendió la mano y presionó el botón de activación de la carta trampa mágica en el tablero de duelo. Lo presioné. No hubo movimiento. ¿Eh? Yuta Kajiki presionó por segunda vez. Todavía no hay señales de empezar. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no puedo activar la carta trampa? ¿Es un fallo? ¿O hay un error? Yuta Kajiki parecía desconcertado y presionó la tercera y cuarta vez nuevamente. Todavía no hay reacción. No desperdicie estos esfuerzos, Yuta Kajiki. Fenn gritaste desde el aire. No es un error. Luego, estirando el dedo hacia su monstruo, explicó. Cuando Evil Artero Wild Windemon ataca, el efecto de la carta trampa mágica no se puede activar hasta que se complete el paso de daño. Nani. Después de escuchar la explicación, Yuta Kajiki quedó atónito. Esto, esto, no es esto un sellado completo de la trampa mágica durante la batalla. Sin darse cuenta, el sudor se deslizó por su frente. Y no es solo eso. Cuando Evil Artero Wild Windemon te da daño de batalla, puedes destruir todas tus cartas mágicas y de trampa cubiertas. A. Mientras Kajiki Yuta exclamaba, el demonio del viento del desierto ya había levantado sus alas de demonio negro y lanzado nuevas flechas emplumadas en el aire. Wosh. Todo insertado en la cartulina tapada y atado en un trozo de papel erizó. Bun chasquido. Gaiika estalló directamente, se hizo pedazos y desapareció. Wosh. Mira cómo se destruyen las cartas, dejando solo el templo submarino vacío. Yuta Kajiki tenía dos palabras indefensó escritas en su rostro. Sin embargo, todavía conservaba un tono heroico en su boca, diciendo. Ese es un buen movimiento, Zen. Pero, en la próxima ronda, cambiaré el rumbo. Aunque mi pescador ha sido destruido, la voluntad de luchar se transmitirá. Desata el efecto monstruoso de pescador legendario segundo en el cementerio. Si eres destruido por la batalla del oponente y enviado al cementerio, puedes recuperar un monstruo con atributo de agua lup7 en el mazo y agregarlo a la mano. Mano 2 más 1 igual 3. Después de sacar una carta del mazo, Yuta Kajiki recuperó gradualmente su expresión original fría y segura. Al mismo tiempo, también se muestran las cartas que se recuperan. Monstruo de atributo de agua lup7, ballena de la ciudad. Ballena de la ciudad, efecto monstruo, efecto. El efecto de, 1, del nombre a esta carta solo se puede usar una vez por turno. 1. Esta carta solo puede activarse cuando la carta de mano y el cementerio existen, y solo puedes activarla liberando los dos monstruos de atributo agua en tu campo. Esta convocatoria de Katser. 2. Este Katash solo se puede activar cuando se invoca con éxito. Elige un Odiver Raid del mazo y colócalo en tu propio campo. 3. Una vez en uno turno, solo se puede activar cuando el efecto de la magia, trampa o monstruo del oponente se activa contra un monstruo de atributo agua en el campo. Ese lanzamiento es ineficaz y destruye. Al ver esta carta, las pupilas de Jufens movieron ligeramente. Una vez en Duel Link, se convirtió en la carta principal del mazo Aquatic. Tiene la resistencia al efecto del objeto especificado de inmunidad una vez. Si lo combina con una carta de trampa que se puede recuperar Divin Sea Raid, puede lograrlo sin tomar objetos, no necesita liquidar el daño de batalla y destruir directamente al monstruo del oponente con un efecto de trampa. Yu Takahiki levantó esta carta, con el rostro lleno de confianza y orgullo, y dijo. Gracias, Fen, no podría haber usado esta tarjeta. Este también es mi juego de cartas de mar, la carta más fuerte. En la próxima ronda, usaré esta carta para pelear contigo. ¿Un enfrentamiento? Fen sacudió la cabeza directamente. No, 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 Yu Takahiki, después de invocar especialmente Castlewale en tu próximo turno, también debes recuperar la carta trampa Divin Sea Raid y cubrirla. Y la carta de trampa debajo de la cubierta debe activarse en el próximo turno. Ahora, no tienes ninguna Gaika en el backfield. Es decir, la próxima ronda, Yu Takahiki, no puedes hacer nada. Por supuesto, también puedes usar el ataque ballena de la ciudad sin cartas de trampa. Pero, ¿te atreves a atacar? Oye, oye, el análisis de Yu Fen es el Dao, y lo dijo todo. Hablando de eso, el sudor en la frente de Kajiki Yuta es bajo. Y el dinosaurio Ryuzaki, que estaba observando la batalla, inmediatamente grabó esta información en su mente, palabra por palabra. Al final, Yu Fen se burló varias veces, sacó una de las cartas y la cubrió. Ahora, cubro uno Gaika de la zona trasera. Puedo decírtelo, Yu Takahiki. Estoy cubriendo una carta trampa. Finalmente, mi ronda ha terminado. Depende de ti, Yu Takahiki. Yu Mapple LP 4000, mano 1, pista delantera 1, pista trasera 1, 1 Gaika. Después de hablar, un par de ojos agudos miraron a Kajiki Yuta. Cuatro ojos uno frente al otro, mirándose en el aire. El agua de mar que llenó a toda la audiencia no pudo suprimir este fuerte olor a pólvora provocadora. El dinosaurio Ryuzaki, que estaba observando la batalla, no pudo evitar tragar saliva con nerviosismo y murmuró, Este Yu Kaede y Kajiki Yuta, dos personas son para hacer eso, nadie puede mirar a nadie. Yuta Kajiki no sacó la carta de inmediato. Hay una sensación de mirar a la presa, pero siendo cazado por la presa, y es aceitoso. H.M.P.H., si no puedo superar esta situación, ¿cómo puedo conquistar el mar en el futuro? Después de que Kajiki Yuta terminó de hablar, saludó resueltamente y sacó la carta. Toy. Mano 3 más 1 igual 4. Mirando fijamente esta carta que acababa de ser dibujada, una piedra cayó al suelo en el corazón de Yuta Kajiki. Es una carta mágica apóstol de la extinción. Extinguir al apóstol, generalmente carta mágica, efecto. 1. Seleccione 1 carta de trampa mágica colocada en el campo para destruir y excluir del juego. Esa es la ocasión de las cartas trampa, confirma la baraja de ambos lados y todas las cartas con el mismo nombre se excluyen del juego. H.M.P.H., Fen, tu carta de trampa no es suficiente. Yuta Kajiki insertó directamente la carta mágica que acaba de dibujar en la cuadrícula de la trampa mágica. Fen, este es un duelo entre cazadores y presas. Y tú, solo digno de ser presa, yo soy el cazador. Activo la carta mágica extinguiendo al apóstol. Destruye y excluye tus cartas trampa cubiertas. Mano 4, 1 igual 3. El holograma proyecta un espadachín con armadura plateada y una espada. Tan pronto como apareció, dio un paso adelante y agitó su espada, y con una espada, dividió la única gaica de Bufeng. Quebrar. Gaica Flip, es una carta trampa roja. Luego se cortó en dos y desapareció. Ahora, solo queda un monstruo en el campo de Jouzen, y no hay protección de cartas de Backfield. En el momento en que desapareció la carta trampa, Kajiki Yuta vio claramente que la carta era armadura explosiva correspondiente al ataque del monstruo. Si invocas precipitadamente a un monstruo y atacas, si no hay resistencia, explotarás directamente. Sin embargo, Yuta Kajiki sintió que lo habían engañado. Debido a su propia ballena de la ciudad, no tiene miedo del efecto de destrucción de este tipo de objeto. Se desperdició una tarjeta. No pude evitar decir con enojo. Que, resultó ser armadura explosiva. ¿Cómo puede serme útil una tarjeta de contramedidas tan obsoleta? Mi City Wallet no tiene miedo de esta trampa que no entra en el flujo en absoluto. Jouzen sonrió directamente y dijo con indiferencia. Pero todavía te importa, y eliges limpiar esta tarjeta de cobertura directamente. Significa que no tienes la confianza suficiente, Yuta Kajiki. Las palabras aparentemente burlonas de Jouzen hicieron que Kajiki Yuta y se sintiera muy infeliz. Maldición. Si no estás contento, el duelo aún tiene que continuar. Yuta Kajiki sacó la carta de monstruo en su mano y la derribó. El monstruo Amershark, que por lo general convoca a LV4. Mano 3, 1 igual 2. Un tiburón azul oscuro con una cabeza en forma de martillo pesado de metal y una boca con dientes de acero flota en el campo. Activa el efecto de monstruo de Amershark, una vez en un turno, baja 1 nivel e invoca especialmente monstruos de atributo de agua por debajo de LV3 desde tu mano. Lo que voy a convocar es esto, el monstruo de atributo agua de LV3, los Blue Destroyer. Mano 2, 1 igual 1. Ahora, Kajiki Yuta ha reunido dos monstruos con atributos de agua. Solo queda una carta en la mano, esa ballena de la ciudad. Fen apenas necesitaba pensar en ello, sabía lo que Kajiki Yuta iba a hacer a continuación. Liberó a los dos monstruos de atributo agua en el campo. Invoca especialmente monstruos LV7 de tu mano, City Wallet. La enorme ballena del gigante, con una torre y fortaleza hecha de rocas en su espalda, y un cono blanco grueso y fuerte con sus cuernos acilados, es como un cono de ciudad roto. Ballena de la ciudad agua barra efecto barra familia de peces, 7 estrellas, ATK. 2.350 DEF. 2.150 Tan pronto como apareció, el enorme cuerpo de ballena ocupó inmediatamente toda la calle en el aire. La sombra oscura se proyectó en el camino, e incluso el templo submarino quedó eclipsado. Los espectadores exclamaron, wow, que gran ballena. También hay una fortaleza en él. Mamá, está tan oscuro, da tanto miedo y mirando hacia el monstruo super enorme, Yufen pensó para sí mismo, tal vez, incluso el soldado del dios gigante del obelisco, uno de los tres dioses fantasmas, no es tan grande. Desata el efecto monstruoso de City Wallet. Puedes recuperar una carta de trampa DBS a raíz del mazo y agregar una carta. Mano 0 más 1 igual 1 Después de recuperar las cartas del mazo, Yu Takajiki levantó la cabeza y miró al único monstruo en el campo de Yufen, y una sonrisa comenzó a aparecer en la comisura de su boca. Como no hay obstáculos, entonces tu monstruo ya no es suficiente. Listo para pelear, Fen. Yu Takajiki apretó los puños, listo para ordenar. Yu Fen volvió a negar con la cabeza y dijo. No creo que deba si, sin embargo, se ha dado la orden de Yu Takajiki. Ballena de la ciudad poder de ataque 2350 más 200 igual 2550 ataque héroe del corazón malvado demonio del viento del desierto poder de ataque 1900. Empieza el bombardeo, fuego de obuses a tope, fuego. El brazo confiado de Yu Takajiki es el mismo que la torreta de la fortaleza en la parte posterior del castillo de ballenas, y la dirección de puntería del cañón. Apunta al pequeño Wild Windemon. Auge. Llovieron proyectiles, bombardeando el suelo. Explosiones de humo blanco. Con una sonrisa en su rostro, Yu Takajiki miró los datos de LP de Yu Fen, que aún se mantenían en 4000 LP, y murmuró. H.M.P.H. Este es mi juego de cartas del mar, poder absoluto. Sin embargo, antes de ver el cambio de LP de Yu Fen, en el humo blanco de allí, innumerables flechas emplumadas rebotaron y se dispararon a través del humo denso. Nani. A través de las ráfagas de humo blanco, Kajiki Yuta vio, en este momento. Yu Fen sostuvo un plato de duelo plano, pellizcó una carta en su mano derecha y la presionó en la cuadrícula del cementerio. ¿Qué está sucediendo? Mirando hacia arriba, las plumas y flechas reflejadas se insertaron en el abdomen de la ballena. Mira las plumas blancas, pero exudan un aliento negro. Inmediatamente después, el rugido de rugido se sacudió de una vez. Al mismo tiempo, todo el humo blanco se fue volando. Nani. ¿Qué pasó? Kajiki Yuta parecía sorprendido, mirando a su monstruo ballena de la ciudad, comenzó a humear en ráfagas, corroyéndose y hundiéndose lentamente. En este momento, la voz cordial de Yu Fen llegó muy claramente. Antes de calcular el daño, encadeno el efecto del monstruo de la mano. Descarta la carta de monstruo de mano sumonera Leister y aumenta el poder de ataque de los monstruos de fusión en el campo en mil puntos. Evil Artero Wilderness Windemon Potencia de Ataque 1900 más mil dos mil novecientos. Superó los dos mil quinientos cincuenta de ciudad ballena. Nani. Inesperadamente, los monstruos en el campo aumentaron su poder de ataque en mil puntos. Kajiki Yuta tenía una expresión de incredulidad, no esperaba que Yu Fen en realidad tuviera un arma asesina en la mano. Incluso el único duelista que observaba la batalla, el dinosaurio Ryuzaki, miró fijamente a la ballena del castillo en el campo siendo contra asesinada, y las plumas grises exudaban un aura de tono negro. Murmuró, esto, no puede ser. Un monstruo tan enorme fue realmente asesinado por Yu Fen. Mientras Kajiki Yuta todavía estaba sorprendido, Yu Fen levantó la mano y señaló a la ballena de la ciudad que caía lentamente en el aire, y dijo. Caída de ballenas. Yuta Kajiki, que parecía atónito, vio a su monstruo estrella caer, explotar y desaparecer. Kajiki Yuta LP 3400, 350, 3050. No tuve cuidado. Que es mi culpa y Yu Kajiki está extremadamente arrepentido. Debería cubrir DBS a Raid y esperar mi próximo turno para lanzar un contraataque. Maldita sea. En la arena de los duelos, cualquier pequeño error puede conducir a un colapso. Ahora, la oportunidad se ha ido. Yu Fen miró a Kajiki Yuta frente a él, y solo entonces entendió en su corazón. Resulta que la razón por la que solo ganaste el tercer lugar en la competencia nacional no es que no seas fuerte. Es que el timing no funciona. Yu Kajiki, no te lo recordé hace un momento, pero no escuchaste. Yu Kajiki parpadeó, apretó los dientes y levantó la cabeza. Cubre la carta trampa DBS a Raid en tu mano y anuncia directamente. Mi ronda ha terminado, depende de ti, Fen. No importa cual sea el final, lo enfrentaré con calma. Yu Takajiki LP 3050, mano 0, cancha delantera 0, cancha trasera 2, 1 gaika 1 campo. ¡Qué hombre! Yu Fen miró al inocente joven frente a él, y tenía un rastro de respeto en su corazón. Comparado con esos tramposos, que simplemente no merecen ser llamados duelistas, Yu Takajiki. Eres un verdadero duelista. Yu Fen agitó su mano y la presionó contra la cubierta, hazlo. Por el rabillo del ojo, el logotipo de la carta es una carta mágica de ataque rápido. Este duelo puede terminar. Fen no dudó, levantó la mano y señaló a Kajiki Yuta. Al mismo tiempo, Yu Takajiki también se enderezó, sus ojos brillaban y no podía ver que estaba a punto de perder. Vamos, Fen. Ya sean las olas o un duelo, lo enfrentaré con el pecho recto. Tan mojigato que el sello de aceite elogió al oponente en duelo por primera vez. Yu Takajiki, te envió cuatro palabras. El coraje es encomiable. El duelo continúa. Entra en la fase de batalla. Evil Eartero Wild Windemon, potencia de ataque 1900 Ataque Directo. Innumerables flechas de plumas blancas como torbellinos, perforando. Yu Takajiki LP 3050, 1900-1150. Después de que el demonio del viento del desierto atacara, antes de retirarse, su cuerpo brilló con un halo. Tufen ya ha tomado la última carta en su mano. Carta mágica de ataque rápido de lanzamiento en cadena ascensor de fusión. Regresa Evil Eartero Wild Windemon al mazo adicional e invoca especialmente a dos monstruos como materiales de fusión. Adelante, héroe elemental hombre salvaje poder de ataque 1500, y héroe elemental hombre alado poder de ataque 1000. Héroe a héroe, ataque conjunto. Ceater Breac, Wild Bomberan, doble golpe. La figura oscura y la figura turquesa se convirtieron en dos torbellinos transparentes que barrieron el cuerpo de Yu Takajiki. Yu Takajiki LP 1150, 1000, 1500, 0. La voz de la recompensa estadística del sistema brilló en la mente de Yu Feng. Sin embargo, en este momento, no hay tiempo libre para administrar las recompensas del sistema. Yu Feng vio que la esquina de los ojos de Kajiki Yuta brillaba con un destello de luz, y aceptó este final con tristeza. La proyección holográfica terminó y Yu Feng dio un paso adelante. Yu Takajiki levantó la mano para secarse los ojos, luego mostró una sonrisa y dijo. Feng, me siento honrado de poder batirme en duelo contigo. Este duelo es maravilloso, y los saludo. Yu Takajiki, también eres un duelista respetable. Eres un verdadero guerrero y un verdadero duelista. Casi al mismo tiempo, las dos personas extendieron sus manos derechas, se dieron la mano, se miraron y se rieron juntas. Los transeúntes y espectadores que vieron gratis un maravilloso duelo aplaudieron y aplaudieron. ¡Qué emocionante, qué hermoso duelo! Esta proyección holográfica similar a un espejo es fantástica. Mamá, voy a ser como ellos, un duelista, es genial. Bien bien bien. Mamá, quiero comprar la misma tarjeta, quiero esos dos héroes elementares. Entre el público, solo el dinosaurio Ryuzaki no aplaudió, sino que se llevó las manos a la cintura. Un par de ojos angulares, mirando fijamente la tarjeta rara Torrent Burial y la tarjeta de mapa más uno obtenidas por Yu Fen, se burlaron. Jeje, come y bebe lo suficiente, es hora de prepararte para el evento del evento. Luego saca tu teléfono y presiona un número llamado cucarachá. Y. Progreso del partido. Tarjeta de mapa 3, tarjeta rara más 3. Y. Después del duelo con Kajiki Yuta, Yu Fen, cuyo estómago ya estaba gruñendo, se despidió de Kajiki Yuta y corrió a un restaurante de especialidades. El restaurante lleno de estilo exótico, la comida en él es diferente de lo que Yu Fen ha comido en el pasado. Después de una comida engullida, Yu Fen eliminó toda la comida. En ese momento, el mesero se adelantó y colocó una taza de té. Mirando la bebida en la mesa, Yu Fen frunció el ceño. ¿Té? Extraño, no pedí té. Además, no hay bebidas de té en el menú de este restaurante. Cuando me preguntaba, miré hacia arriba y vi que en la mesa de enfrente, no sé cuándo, había una mujer sentada sobre su cuerpo, envuelta en ropa blanca de paisano. Con un pañuelo en la cabeza similar a una boda y un fino velo blanco que cubre sus mejillas, revelando sólo un par de ojos llorosos como zafiros, es muy tentador. Piel bronceada, especialmente alrededor del cuello, usando un collar de oro ojo de Horus. Al ver este collar, los ojos de Yu Fen se iluminaron de inmediato y dijo con entusiasmo. Joyas del milenio. Esta mujer extrañamente vestida simplemente levantó suavemente la mano, estiró el dedo índice, se lo puso en los labios e hizo un gesto de SHH. Luego, se levantó lentamente, miró a Yu Fen y luego se dio la vuelta y caminó hacia la cocina trasera del restaurante. ¿Eh? ¿Cuál es la situación aquí? Esta es la propia hermana de Malik, Isis y Sodar. La belleza es extraña, me invitaste especialmente a tomar el té, ¿cuál es el propósito? Yu Fen también se puso de pie, estaba a punto de dar un paso, se detuvo, miró las tres cajas de cartas en su cinturón y luego las sacó y las intercambió. La forma más efectiva de tratar con los hombres es el medidor de belleza. ¿Pero no vas a la guarida del tigre a buscar al hijo del tigre? Entonces, Yu Fen lo siguió. Empujando la cortina de la cocina trasera, caminando hacia el largo pasillo de la cocina trasera, había varios camareros que iban y venían, mirando a Yu Fen uno por uno. En el aire, Yu Fen, que tiene un agudo sentido del olfato, olió un rastro de un perfume diferente. Ese olor, de la puerta trasera. Tu Fen no se detuvo. Inmediatamente de un paso, abra la puerta trasera y entré en un callejón pequeño, poco iluminado y casi sin gente. En ese momento, Isis, con un vestido blanco y un fino velo blanco, era muy llamativa en el callejón. Isis levantó el disco de duelo en su mano izquierda y esperó en silencio. Eres la hermana de Malik, Isis y Sodar. Isis se quitó el fino velo blanco, revelando sus mejillas bronceadas, originalmente delicadas y dignas, y dijo lentamente. A través del poder de Millen y un Hewell-Ri, veo tu futuro, Fen. En el callejón estrecho, el aire se llena con el ligero olor a perfume. Con una atmósfera misteriosa, Isis madura y sensual, piel bronceada y regordeta, belleza natural. Después de reflexionar por un momento, Yu Fen respondió. No creía en el llamado destino antes, pero en el momento en que te conocí, lo hice. Sin embargo, la segunda oración de Isis hizo que Yu Fen se callara nuevamente. Isis. Las joyas del Milenio pueden ver una imagen especular del futuro efímero. Fen, en el próximo duelo, perderás tu alma y serás enterrado en la oscuridad. Luego, Isis agregó. Tu oponente es un duelista con un artefacto de mil años. Al escuchar estas palabras, Yu Fen de repente se interesó y dijo. ¿Duelista del artefacto del Milenio? Excepto por el Pharaon, ese es tu hermano menor, Malik Isodar, que tiene un bastón de hojalata milenario. No, no veo nada sobre el futuro de mi hermano. Mis joyas milenarias fueron interferidas por el poder del milenario bastón de estaño de Malik. Pero puedo sentir que la oscuridad unida a mi hermano es un odio que quiere destruirlo todo. La respuesta de Isis confundió un poco a Yu Fen. Si no fuera por los Millenium Building Blocks y el Millenium Team Staff, ¿quién sería? Hay siete artefactos de mil años, de los cuales Shia Di mantiene la clave de mil años y el saldo de mil años en el estado del alma, y hay pocos pavimentos. Y Millenium Eje, cuando en el reino de los duelos, Bekas fue derrotado por Mutogames, y Millenium Eje estaba desaparecido. Los Millenium Building Blocks están en manos de Mutogames. Pensando en esto, Yu Fen inmediatamente entendió y dijo. Así es, entonces solo hay uno. Es la rueda de la sabiduría del milenio. Mirando los ojos algo desconcertados de Isis, Yu Fen preguntó. Isis, ¿no conoces la habilidad de la rueda de la sabiduría del milenio? La respuesta de Yu Fen hizo que la cara de Isis cambiara, y estaba un poco sorprendido. Fen, ¿conoces las habilidades de otros artefactos de mil años? Después de mucho tiempo, el artefacto de mil años también se ha esparcido por todo el mundo, porque tú, un duelista ordinario, ¿sabes esto? No, este duelista molesto frente a ti, ¿dónde es ordinario? Cuando se dio cuenta de esto, Isis en cambio sonrió primero y dijo. Jeje, ¿por qué no lo pensé? Tú Fen, tal vez, eres un verdadero cazador que apunta a recompensas y cartas raras como dice el infieme. Solo los mejores cazadores tienen un golpe agudo natural. Tan pronto como terminó de hablar, vio que Yu Fen comparó el gesto de SHH. Es como si lo hubiera hecho yo mismo. Al mismo tiempo, la mente de Yu Fen mostró la voz mecánica del sistema. Sin embargo, esta vez es la primera vez en el sistema de despertar en más de un mes que ha habido tres apariciones consecutivas, y el sonido también es el más urgente. Timbre. Advertencia del sistema. Advertencia del sistema. Advertencia del sistema. Sintiendo la fuerza oscura que viene. Repito. Siente la fuerza oscura que viene. Cuenta regresiva de 10 segundos. 10, 9, 8, 7 y añadir una nueva tarea temporal. Misión temporal 1. Derrota a los duelistas oscuros que vienen. Misión temporal 2. Sobrevive al oscuro duelo de vida y muerte. Misión temporal 3. Al ganar en un duelo oscuro, el valor de LP es superior a 2000. Entonces, Yu Fen dio un destello de luz. Sin tener tiempo para pensarlo, Yu Fen extendió la mano y sacó la tarjeta superior de la caja de tarjetas. Mientras tanto. Isis en el lado opuesto de repente sintió algo, tembló por todas partes y se sorprendió. Sorprendido, vi el tablero de duelo levantado por Yu Fen y presioné la cuadrícula del campo. Una nube de humo negro se dispersó y, en un instante, el callejón originalmente angosto se volvió aún más oscuro. Una magnífica fortaleza de roca se eleva sobre el campo. Isis exclamó. Nani. Fen, tienes que hacer y antes de que terminara de hablar, Yu Fen dio tres pasos y dos pasos, dio un paso adelante y extendió la mano para cubrir la boca de Isis, impidiendo que Isis hablara, y no se olvidó de susurrarle al oído, diciendo. SHH. En ese momento, una voz fría y espeluznante llegó. Yo. Ja ja ja. ¿Fue descubierto? Realmente se adapta al gusto del tío Ben, atmósfera oscura, castillo sombrío. A ver, ¿quién me entretiene? Con esta manga corta a rayas azules y blancas, con una camisa de manga corta azul cielo, su cabello se erizó como orejas de conejo, y una sonrisa sombría salió lentamente del aliento oscuro paso a paso. Mira este atuendo, así como el colgante de anillo amarillo dorado que se usa en el pecho, colgando cinco pequeños conos puntiagudos, uno de ellos, apuntando en dirección a Isis. Fenn no pudo evitar encoger sus pupilas, este tipo, es Dark Tapid. La personalidad oscura de la rueda milenaria de la sabiduría. Tan pronto como dijo algo, no pudo evitar quejarse. Duerme. ¿Cómo salió este tipo tan rápido? No debería ser una competencia de ciudad de duelo, que solo apareció al día siguiente y unió fuerzas con Malik. Pensé que Malik mismo vendría. En este momento, apareció aquí, además, la rueda de sabiduría de mil años brillaba dorada en la oscura. Ese ojo de Horus brilla especialmente. Como si resonara, las joyas milenarias en el cuello de Isis brillan en la distancia, y el ojo de Horus también brilla intensamente. Al ver esto, Dufen recordó algo y susurró. ¿Cómo olvidé que la rueda de la sabiduría del milenio tiene la capacidad de detectar y guiar la ubicación de otros artefactos del milenio? Isis agarró ferozmente la mano de Dufen cubriendo sus labios, Si fuera otra persona, en este caso, lo habría aboceteado hace mucho tiempo. En este momento, solo puedo susurrar. Tú, Fen, mis joyas de mil años, el presagio que se me transmite, es un sentimiento muy peligroso. Tan pronto como cayeron las palabras, el sonido de los pasos de tápires oscuros vino de paso y paso. Yo, yo. ¿Quieres jugar al gato y al ratón? Sin embargo, el tío Ben no tiene tanta paciencia. Oye, oye, tengo una manera de detectar tu ubicación. Viene el tío Ben, jajajajai. La risa malvada del tapir oscuro retumbó en el callejón. Al ver esto, Dufen solo pudo susurrar al oído de Isis. No puedes esconderte por mucho tiempo, y el rango de proyección holográfica del disco de duelo no es muy grande. Después de pensar durante dos o tres segundos, Dufen tuvo una idea. Isis, hay un viejo dicho en nuestro país de dragones. Es una bendición o una maldición, es una maldición que no se puede evitar. Si no me equivoco, el propósito del tapir oscuro es la joyería milenaria alrededor de tu cuello. Este tipo, para lograr su objetivo, es tan asesino como tu hermano de personalidad oscura, Malik. Ahora, lo atraeré lejos, será mejor que encuentres un lugar seguro y te quites del camino primero. Después de que Dufen terminó de hablar, de repente, aprovechando la indefensión de Isis, le dio un ligero beso en la mejilla. Casi al instante, Isis se sonrojó levemente y susurró. Tu Fen, tu. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Ignorando los cambios de humor de Isis, Dufen sonrió, abrió suavemente la puerta trasera del restaurante y empujó a Isis adentro. Como ves en el futuro espejo, me enfrentaré a este duelo. Isis estaba un poco desconcertada y dijo apresuradamente. Tu, Fen, en este duelo, perderás tu alma y serás enterrado en la oscuridad. Inesperadamente, Dufen respondió con una brillante sonrisa y dijo suavemente. No te preocupes, voy a ser un hombre que quiere convertirse en un rey del duelo. Al escuchar estas palabras, Isis pareció recordar algo. Fue el destino el que me hizo conocerte y... Antes de que Isis terminara de hablar, Dufen ya había cerrado la puerta, atrancado la puerta en el camino y tirado de los escombros a su lado para bloquearla. Justo después de hacer esto, un brillo dorado brilló detrás de Dufen. Dark Tapir levantó el tablero de duelo y presionó una carta, la carta mágica Tierra Ardiente. Inmediatamente después, se proyectó un fuego furioso, quemando todo el sombrío aliento y el sombrío castillo y destruyéndolo. Cuando el castillo es destruido por el fuego, la proyección holográfica se cierra, restaurando el oscuro callejón a su apariencia original. Solo entonces Dark Tapir Leanne vio claramente que lo que estaba frente a él era un duelista con un sombrero rojo y una gabardina roja. ¿Y quién eres tú? ¿Cómo es que no te he visto? No importa quién soy, lo que importa es que las joyas del milenio no pueden ser entregadas a ti. Cuando Dark Tapir Leanne escuchó esto, inmediatamente mostró una cara despiadada, una cara asesina, y dijo. No puedo responder a mi pregunta. Aunque no te conozco, pero, si desobedeces, eh. Te encarcelaré en la oscuridad sin fin. No importa quién sea, no puede evitar que recolecte el artefacto de los mil años. Después de hablar, Dark Tapir Leanne estiró la lengua, se lamió los labios y levantó la rueda de sabiduría de mil años en su pecho, emitiendo unas volutas de aliento negro. Esa aura oscura se arremolinó, convirtiéndose en una espeluznante calavera blanca, y corrió directamente hacia Yufen. Yufen. Apresurándose, acompañado por el espeluznante grito de Woa. Esta escena es muy familiar para Yufen. El poder oscuro del accesorio de mil años. Casi al mismo tiempo, hubo un grito de cloqueo. Eh. Antes de que Yufen tuviera tiempo de pensarlo, la caja de tarjetas en su cinturón apareció con una luz dorada. Una aura dorada revoloteó en el aire. El cuerpo esférico dorado brilla como el sol. Esto es, bola castaña esférica. Donde irradió la luz dorada, el espeluznante cráneo se retiró de inmediato. Cortar. Resultó ser un genio de las cartas. Dark Tapir Leanne apretó los dientes, no esperaba tocar el clavo en absoluto. En ese momento, Yufen recogió la placa de duelo, miró el disco de duelo en el brazo de Dark Tapir y dijo significativamente. Oye, Dark Tapir, ¿de dónde arrebataste el disco de duelo? Sin embargo, eso no es el punto. Ya que llevas una tabla de duelo, es mejor venir a un duelo. Si gana mi palabra, le diré todo sobre qué inteligencia desea. Eso es algo agradable de decir. Retar al tío Ben a un duelo. Tomar tal decisión que no le teme a la muerte. Entonces vamos, de todos modos, hay mucho tiempo, jugaré el juego oscuro contigo. Después de que Dark Tapir Leanne terminó de hablar, levantó la rueda de sabiduría de mil años en su mano, y esta vez, la audiencia inmediatamente se oscureció como la noche. Fen podía sentir que su cuerpo, e incluso su alma, estaban fuertemente atraídos. En un instante, los callejones circundantes desaparecieron. En su lugar, hay una cúpula de cielo oscuro oscuro a su alrededor. Dark Tapir Leanne sonrió con maldad, cruzó la cintura con una mano y dijo. Ja ja ja, bienvenido al reino de los espectros. El juego oscuro está a punto de comenzar. Después de hablar, agitó su dedo hacia Yu Fen y dijo. Te dejaré darte cuenta de lo aterrador que es desafiarme a un duelo. Fen miró a su alrededor y asintió. Aunque esperaba participar en esta competencia de Duel City, definitivamente me encontraré con un duelo oscuro. Sin embargo, todavía no esperaba que llegara tan rápido. Y tú, Dark Tapir, tienes mucha suerte, mi primera vez en realidad fuiste tú. Aunque eres muy lindo y guapo, no es lo mío. Después de hablar, Yu Fen sacó el mazo que contenía la bola esférica de castaño. En este momento, se podía ver claramente que la bola de castaño que brillaba con un brillo dorado flotaba en el aire, guiñándole un ojo a Yu Fen. Gracias, Esperical Chesnude Ball, por salvarme justo ahora. Gorgoteo y aunque era un sonido de cloqueo, Yu Fen entendió que la bola esférica de castaño decía. No hay necesidad de agradecerte, los elfos de cartas y los duelistas somos compañeros de vida y muerte. La conversación entre Yu Fen y el espíritu de la carta hizo que Dark Tapir se sintiera muy infeliz. Hey. Es hora de un duelo a vida o muerte, ¿y todavía tienes tiempo para charlar con los duendes de las cartas? Ah, sí, es bueno despedirse, jajaja. Porque nunca volverás a ver ese molesto esprite de cartas. Guau jajaja. Mientras cortaba y lavaba el juego de cartas, Yu Fen mostró una expresión y ojos desdeñosos, y dijo. HMPH, Dark Tapir, quizás la persona que no puede ver el duende de la carta eres tú. Hasta ahora, en un duelo, no he perdido. Oye, oye. Un tipo tan confiado, en la ciudad de Tongsille, un duelista con un poco de fuerza, he oído hablar de él. Tío, muy crudo, ¿de dónde saliste? Bueno, espera, déjame ver quién eres. Después de que se pronunciaron las palabras tácitas de Dark Tapir Lian, inmediatamente buscó en su mente el recuerdo de otro Tapir Lian. Eso es, el recuerdo del primo Tapir. Pronto, Dark Tapir Lian supo algo, y se rió. Oye, oye, mira qué oponente he encontrado. Yo, realmente no está mal, eres el duelista de la gabardina roja que explotó en la mañana, tú, Fen. En este momento, Yu Fen se burló y dijo. Dark Tapir, no puede ser tan ilustrado. El duelo oscuro está listo para comenzar, y solo recuerda ver qué tipo de oponente es, también Versailles. Cuidado, no armes un escándalo. No puedo esperar para conseguir mi primera victoria en el duelo oscuro. Dark Tapir Lian levantó lentamente la placa de duelo y dijo. No lo digas tan bellamente, Fen. Ser capaz de enterrar a un duelista tan farisaico como tú definitivamente me hará más agradable, jajajaja. Duelo oscuro. Comenzar. Duelo. Usted, Fen. LP4000 Tapir oscuro. LP4000 Dark Tapir Lian tomó la iniciativa en el duelo oscuro. En el sorteo de cartas, pero no miró la mano, sino que sonrió malvadamente y dijo. Fen, aprecio tu coraje. Ten el coraje de desafiarme. Como recompensa, se te dará el primer ataque. Pero deja que el tío Ben tenga un buen entretenimiento. Ah, ah, ah. HMPH, entonces no te arrepientas de esperar. Abajo. Mano 5 más 1 igual 6. Tan pronto como Yufen terminó de sacar la carta, vio que algo parecía estar surgiendo en la oscuridad a su alrededor. Dark Tapir Lian sonrió malvadamente, mostró una cara cruel y dijo. ¿Inmediatamente notado? Tu frotamiento de agujeros es bueno. Alrededor de esta arena de duelo, hay muchos espíritus hambrientos y sedientos, esperando para desgarrar tu cuerpo, jajaja. Oh, sí, olvidé decirte que en este oscuro duelo, por cada LP que pierdas, tu cuerpo será devorado por estos espíritus hambrientos y sedientos. Tienes que trabajar más duro, tratar de vivir unos minutos más, jajajaja. El amable recordatorio de Dark Tapir Lian hizo que las cejas de Yufen fruncieran el ceño y dijo. Muchas gracias por el recordatorio, finalmente me puso un poco nervioso. Sin embargo, este nivel de resentimiento no me asusta. Después de eso, Yufen sacó una carta de monstruo y la metió en el cementerio. Desata el efecto de la carta del monstruo de la mano. Envía Evil Arter o Dark Star Golden Demon al cementerio como costo, recupera la carta con el nombre de la carta que dice, Dark Fusion del Mazo y agrega las cartas. Agregue la carta de magia de campo Overlord City a la mano. Mano 6, 1 más 1 igual 6. Overlord City, carta mágica de campo, efecto. 1. Mientras esta carta exista en el área del campo, también puedes fusionar monstruos de fusión de invocación que pueden invocarse especialmente con el efecto de fusión oscura. 2. Una vez en uno turno, al calcular el daño de tu propio monstruo demoníaco y el monstruo del oponente, solo puedes activarlo enviando un monstruo Evil Arter o del mazo o mazo adicional al cementerio. El poder de ataque del monstruo que es enviado al cementerio aumenta de 200 hasta el final de la ronda. 3. Al escuchar el nombre a ta carta, Dark Tapir Lian hizo una pausa, con una expresión un poco desconcertada, y dijo. 4. ¿Qué? Señor Supremo, Ciudad. 5. Las comisuras de la boca de Jufeng se levantaron ligeramente, revelando una sonrisa superficial, y dijo. 6. Sí, Dark Tapir, ahora bien, el poder del Señor Supremo. Activa la carta mágica del lugar, Overlord City. 7. Retumbar. El oscuro campo de vuelo, estallando con un trueno negro púrpura, bombardeó directamente el centro del campo. Inmediatamente después, detrás de Jufeng, apareció un castillo de roca púrpura negro, una torre con púas como un caparazón, imponente. El castillo acababa de estabilizarse en el campo, y Jufeng sacó otra mano y disparó directamente. El monstruo que usualmente convoca a LV4, Héroe Fantasma Hombre Biónico. Mano 5, 1 igual 4. Héroe Fantasma, Hombre Biónico Clan Oscuro barra efecto barra a guerrero, 4 estrellas, ADC. 1000 DEF. 1200. Cuando este monstruo es convocado con éxito, puedes enviar un monstruo con una carta llamada Héroe en el mazo al cementerio. Envío al monstruo LV5 del mazo, Ébile Artero Fierce Spirit Corpse al cementerio. Luego, activa el efecto de Ébile Artero Fierce Spirit Corpse en el cementerio. Excepto por esta carta en el cementerio, se activa como un costo. Monstruos especialmente convocados de las barajas de los nuevos Ébile Arteroes. Vamos, Feroz Héroe Demonio. LV7, Héroe del Corazón del Mal Demonio de la Espada Malvada. Aparece un héroe demoníaco vestido con una armadura con puñas. Ébile Artero Ébile Blare Demon Tierra barra efecto barra clan demonio, 7 estrellas, ADC. 2600 DEF. 1800. Tan pronto como apareció, el malvado demonio espada le sonrió a Dark Tapir. Mirando a Dark Tapir Liam, guardó su sonrisa, se puso serio y dijo. Cortar. En realidad es un mazo demoníaco que también usa poderes oscuros. Sin embargo, Yufen, mi demonio y tu demonio no pueden llevarse bien, jajajaja. El típico rostro sonriente de piel y carne está impreso en el rostro del tapir oscuro. Después de invocar, Yufen miró una mano y anunció directamente. Mi ronda ha terminado. Tapir oscuro, depende de ti. Al ver que Yufen no tiene gaita en el backfiel, solo dos monstruos, Dark Tapir Liam recordó un poco amablemente. Oye, ni siquiera cubres la tarjeta. Inesperadamente, Yufen respondió directamente de manera dominante. Para tratar contigo, no necesitas usar a Gaika todavía. Cortar. Mirarme. Dark Tapir Liam miró a Yufen ferozmente, agitando su mano para sacar una carta. Toy. Mano 5 más 1 igual 6. Mirando la carta extraída, las comisuras de los ojos de Dark Tapir se iluminaron y sonrieron. Oye, tengo una buena tarjeta. Fen, tienes suerte de ver las cartas de triunfo escondidas en mi mazo. Yufen respondió con una sonrisa indiferente. O. Activa la carta mágica habitual Preparación para la ceremonia. Mano 6, 1 igual 5. Yufen fingió estar sorprendido y dijo. Preparación para la ceremonia. Preparación para la ceremonia, generalmente cartas mágicas, efectos. Preparación para la ceremonia solo se puede activar una carta en un turno. 1. Selecciona una carta de magia ritual del mazo y luego selecciona un monstruo ritual con el nombre de la carta en la carta de magia ritual de tu mazo y cementerio. Esas dos cartas se agregan a la carta de la mano. Agrego la carta mágica ritual Contrato con el dominador de la oscuridad a mi mano. Además, agrega el monstruo ritual Dark Dominator Zolka la mano. Mano 5 más 2 igual 7. Sorprendido. No te sorprendas. La carta de magia ritual que voy a lanzar es esta. Tarjeta mágica ritual Técnica ritual avanzada. Envía a los monstruos habituales de la baraja, el jinete sin cabeza de LV4 y el no muerto de los demonios del sueño de LV4, con un nivel total de 8, al cementerio. Desde la invocación ritual de la mano, he estado escondiendo la carta de triunfo. Dominador oscuro, Zorc. Mano 7, 2, igual 5. Una vez más, un trueno negro cayó desde la oscura arena de duelo. Auge. En el humo turquesa, alas angulares rojas y afiladas, músculos oscuros que explotan, cuchillas curvas de armadura dorada, un par de ojos de demonio cían, con una corona negra de demonio en forma de obelisco. Lo más llamativo es la boca llena de colmillos afilados. Dominador de la oscuridad, Zorc oscuridad barra ritual barra efecto barra clan demonio, 8 estrellas, ADC. 2700 DEF. 1500. Al ver aparecer a este monstruo, las cejas de Yuffen fruncieron el ceño ligeramente y dijeron. No es bueno, el efecto de este monstruo es un poco complicado. Dark Tapir Lian ya tiene una gran sonrisa en su rostro. ¿Qué? Lo mejor está por venir. Escena por escena. Ahora es el momento de activar el efecto de monstruo de Dark Dominator Zorc primero. Lanzo un dado y determino el efecto según el número que aparece. Fen, prueba tu suerte. ¿Es mi destrucción o tu supervivencia? Vamos. En el oscuro campo de duelo, un dado de 6 caras de color negro azabache apareció de la nada, y los números brillaron con un brillo plateado. Con un movimiento de la mano del tapir oscuro, los dados giraron rápidamente y aterrizaron. Auge. Auge. Los dados giraron y cayeron al suelo, cayendo lentamente de sexto a cuarto. Dark Tapir Lian y Yuffen están mirando los dados. Inmediatamente después, volvió a temblar y el número en la parte superior de los dados se convirtió en primero. Al ver el número primero, Yuffen no pudo evitar fruncir el ceño. Y Dark Tapir Lian se rió de nuevo, se mostró orgulloso y dijo. ¿Qué? Es primero. Eres tan desafortunado, Fen. El efecto de lanzar el número primero es que los monstruos en tu campo son destruidos. Después de eso, Dark Dominator Zork levantó la hoja curva en su mano, brillando con ondas de energía de color negro intenso. Mata todo, Zork, y envía a todos estos monstruos al infierno oscuro. Con un estallido, la hoja curva de Zork era como una hoja de luz de arco afilada, con una onda de energía, cortando directamente a los dos monstruos en el campo Yuffen en dos. Boom y bang dos sonidos, en una ráfaga de viento, los monstruos de Yuffen estallaron y desaparecieron. Mirando a su monstruo completamente aniquilado, la cara de Yuffen cambió ligeramente. Pero no se dijo nada. Un par de ojos agudos, mirando a Dark Tapir. El tapir oscuro del lado opuesto ya ha comenzado el siguiente movimiento, Dao. Y hay más. Quiero convocar normalmente. Vamos, perros demoníacos infernales. El de V3, Demon Dog y Ghost Dog suele invocar. Mano 5, 1 igual 4. Un perro de color marrón rojizo con rayas negras, escupiendo una lengua negra, mostrando pequeños dientes pequeños de Limli. Perro demonio 8. Perro fantasma oscuro barra efecto barra clan demonio, 3 estrellas, ADK. 800 DEF. 800. El perro demonio apareció, inmediatamente se acercó a Zok, vio la tez clara de Yuffen, inmediatamente reveló una boca llena de pequeños dientes afilados, babeando. Dark Tapir Lian puso los ojos en blanco, miró al perro demonio en su campo y dijo tranquilamente. No puedes esperar para tomar un bocado, ¿verdad? No te preocupes, tómate tu tiempo, come bocado a bocado. Luego, sus ojos se pusieron en blanco nuevamente, miró a Yuffen, extendió su mano derecha y saludó, y dijo. Fen, la fiesta glotona está a punto de comenzar. Disfrútalo, jajajaja. Entra en la fase de batalla. Demon Dog 8 Ghost Dog, potencia de ataque 800 ataque directo. Mi fiel perro diablo, muerde todo lo que quieras, jajajaja. El perro demonio abrió el camino, moviendo su cola corta y sin pelo, saltó y corrió. La silueta parece inofensiva para humanos y animales, pero el frente muestra una boca llena de pequeños colmillos. Corriendo alegremente, apresurándose, apuntando al cuello de Yuffen y saltando. Hablando demasiado tarde, Yuffen se burló, movió su mano derecha rápidamente y tomó una nueva carta en el tablero de duelo. El disco de duelo muestra inmediatamente una nueva proyección negra. Al mismo tiempo, hay un sonido de bloqueo. Un círculo más cruz, un símbolo brillante de Anka, proyectado en el campo. Inmediatamente después, el demonio que vestía una armadura con púas, sus manos cruzadas frente a su pecho, un par de alas de demonio cruzadas, lentamente tachadas del aura proyectada por el símbolo Anka, elevándose frente a Yuffen. Tan pronto como la mitad de su cuerpo estuvo expuesto, un par de ojos rojos de demonio miraron al perro demonio en el aire. Atrapados con la guardia baja, aparecieron un par de ojos de demonio escarlata, asustando al perro demonio, rápidamente pateó cuatro pequeñas patas cortas y rápidamente lloriqueó dos veces en el aire, tratando desesperadamente de escapar. Y Dark Tapir Lian también frunció el ceño ante el cambio repentino. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Fen, ¿qué diablos estás haciendo? Yuffen cambió su anterior expresión de ceño fruncido y explicó con una expresión fría pero fría. Mientras atacabas el manifiesto, encadeno el efecto del monstruo de la mano. Tira la Anka Chesnudbol y lánzala al cementerio. Mano 4, 1 igual 3. Elige el monstruo del cementerio Evil Artero Evil Blare Demon Poder de Guarnición 1800, para indicar una invocación especial. Dark Tapir, tu poder de ataque Demon Dog y Ghost Dog es de solo 800 puntos. No puedo derrotar a mi Evil Blare Demon Warpower 1800. Al ver que el ataque fue bloqueado, el Tapir Oscuro cortó y dijo con desdén. No seas demasiado orgulloso, Fen. También hay una brecha en la fuerza, poder de ataque, entre demonios y demonios. El ataque continúa. Zork. Acaba con este desagradable demonio. Hazles saber que eres el jefe del mundo oscuro. Dark Dominator, Zork, poder de ataque 2700. Ataque Evil Artero Evil Blare Demon Warpower 1800. Los ojos de Zork se iluminaron, levantó la hoja curva en su mano, aulló y lanzó un corte. Al ver esto, Jufen inmediatamente agitó su mano y dijo. En este momento, el segundo efecto de la activación en cadena de la carta mágica del lugar Overlord City. Cuando los monstruos demoníacos en el campo están luchando, al calcular el daño, puedes enviar el juego de cartas o el juego de cartas adicional, un monstruo Evil Artero al cementerio. Aumenta su nivel de poder de ataque 200 puntos. Envió al monstruo de fusión del mazo extra, Evil Artero Evil Wind Demon de LV8 al cementerio. Aumenta el poder de ataque del Evil Blare Demon en 8 asterisco 200 igual 1600 puntos. Cuando Jufen sacó una tarjeta y la metió en el cementerio, el Evil Blare Demon aulló en una posición agachada. Inesperadamente, Dark Tapir Lian se rió de nuevo y dijo. Ajajaja. ¿Es usted un tonto? En serio. Tu monstruo es un signo de guardia. ¿De qué sirve aumentar más el poder de ataque? Ajajaja. En los ojos despectivos más risa salvaje de Dark Tapir, levantó la mano y señaló a Jufen nuevamente. Zork, de nada, aplastarlos. Corte de onda oscura. El corte que empuñó Zork se convirtió en una onda de energía negra y cortó directamente al Evil Blare Demon. Estallido. El Evil Blare Demon fue cortado directamente, partido en dos, y antes de que pudiera gritar, se volvió a romper en pedazos y desapareció. Al ver los escombros voladores, Dark Tapir Lian inmediatamente preparó el cuchillo y se burló. ¡Qué desperdicio! No esperaba que tu nivel de operación fuera tan bajo. Fen, hablas en serio. Tal duelo no es interesante en absoluto. El tío Ben no está contento en absoluto. Jufen se burló con indiferencia, sin importarle en absoluto, y dijo HMPH, Dark Tapir, es inútil destruir monstruos solo con la luz. Incluso si mi nivel de operación es bajo, pero... Mi LP todavía está lleno de 4000 puntos. No tengo monstruos en el campo ahora mismo. ¿Pero de qué tengo miedo? ¿No me vas a lastimar un poco? Después de hablar, extendió las manos e hizo gestos desprevenidos. ¿Sí? Dark Tapir Lian pareció responder con indiferencia, mientras sacaba otra carta y sonreía. Ya que los ataques de los monstruos no pueden lastimarte, seamos diferentes. Mientras puedas cortar tu LP, jeje, hay muchas maneras. Míralo. Activa la carta mágica perpetua exoplasma psíquico. Mano 4, 1 igual 3. Se erige una carta de magia perpetua verde en el campo. Al mismo tiempo, un espeluznante cuerpo de alma blanca flotaba y flotaba. Mirando esta tarjeta, Jufen frunció el ceño y dijo Esta carta otra vez. ¿Puede ser un poco nuevo, Dark Tapir? HMPH, mientras pueda lastimarte, lo viejo y lo nuevo son lo mismo. Ahora, cubre 1 carta de cobertura y pasa a la fase final. Mano 4, 1 igual 3. Activa el efecto de la carta mágica perpetua exoplasma psíquico para liberar al monstruo perro demonio, 8 perros fantasma en mi campo. Te da la mitad del daño de tu poder de ataque. El poder de ataque de los 8 perros fantasmas es 800, y la mitad son 400 puntos. Siente el bautismo de los espíritus gruñones. Devil Dog y Ghost Dog dejó escapar un sonido lúgubre de gemido, y luego fue sacrificado, convirtiéndose en una onda de choque de alma blanca, lavando directamente el cuerpo de Jufen. ¡Puaj! Era como si el cuerpo hubiera sido apuñalado con un impacto similar a un agujero, penetrando. Tufen LP 4000, 400, 3600. Con la reducción de LP, Jufen sintió que sus pies parecían ser tragados por algo, y sintió dolor. Inmediatamente después, está la sensación de parálisis. Mira hacia abajo, eh. Jadear. Debajo de la rodilla, todo se ha ido. Aunque las dos piernas aún pueden moverse, no puedo sentir la sensación del estribo en absoluto. En este momento, la voz burlona de Dark Tapir Lian llegó muy oportuna. ¿Lo sientes? ¿Cómo es? ¿No es genial? Esto es como ser mordido, como una persona vegetativa, o no, es una desaparición táctil como una persona congelada, ¿no es divertido? Ja 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 y Jufen solo frunció el ceño ligeramente, luego miró una de las cartas en su mano y dijo con indiferencia. Resultó ser el llamado duelo oscuro, pero eso es todo. Dark Tapir, esto no es lo suficientemente emocionante. ¿Puede todo el punto ser más divertido? ¿Qué? La expresión de risa original de Dark Tapir Lian se detuvo de inmediato. Con un toque de duda. Nunca he conocido a un duelista como Jufen. Tío, ¿no le tienes miedo a la oscuridad? Dark Tapir Lian de repente recordó algo y dijo en secreto en su corazón. ¿Este tipo, hay algo diferente a la gente normal? ¿Podría ser también el poseedor de un artefacto milenario? No. Si también soy el poseedor de un artefacto de mil años, mi rueda de sabiduría de mil años debería tener inducción. ¿Qué diablos salió mal? Al ver la repentina duda de Dark Tapir Lian, Jufen sonrió y dijo deliberadamente. Dark Tapir, es la etapa final. No te distraigas. Al ser recordado por el oponente a su vez, Dark Tapir, que ya estaba confundido, parecía infeliz y dijo enojado. Cortar. Fen, no seas orgulloso. El duelo continúa. El tío Ben quiere activar el efecto de monstruo de Demon Dog y Ghost Dog, y cuando esta carta se envía al cementerio desde el campo, puedes recuperar un monstruo demonio de 8 estrellas en el juego de cartas. Me voy a llevar mi favorito, jejeje. Marioneta negra oscura Nicolofia, únete a la mano. Mano 3 más 1 igual 4. Finalmente, la ronda ha terminado. Tú, Fen, depende de ti. Dark Tapir LP 4000, mano 4, 2 brillantes, 2 desconocidos, patio delantero 1, campo trasero 2, 1 carta de magia perpetua, 1 carta de cobertura. Jufen no sacó la carta de inmediato, pero primero miró a Dark Tapir Lian para observar si esta personalidad algo loca de color negro oscuro todavía tenía alguna cara extraña. Al mismo tiempo, no olvides prestar atención al diseño de las cartas en el campo. Lo único que vale la pena tener en cuenta es Esa Gaica. Mientras miraba la tarjeta de portada, Jufen saludó y sacó la tarjeta. Mucho. Mano 3 más 1 igual 4. Simplemente agregó la carta robada a la mano, Jufen inmediatamente sacó otra mano y la mostró en el lado opuesto. Dark Tapir, en la etapa de preparación, mostraré esta carta de mi mano al público. ¿Eh? ¿Exhibición pública? Dark Tapir Lian miró a Jufen con recelo, sin saber con qué iba a jugar Jufen. Te muestro la carta de monstruo de efecto LV1, Golden Ladibug. Mariquita dorada, efecto monstruo, efecto. Uno vez en uno ronda, en la etapa de preparación propia, muestre esta carta de la mano a la otra parte para comenzar. Responda usted mismo a 500 puntos base. Este efecto se usa en ocasiones hasta el final del escenario cuando se expone la carta de mango de esta carta. Después de que Jufen terminó de mostrar, tomó directamente esta Golden Ladibug y la tomó en el lado opuesto. Tufen LP 3600 más 500 4100. Bien. Al ver el efecto de la carta de Jufen y ver que el LP de Jufen aumentó, la cara del tapir oscuro estaba casi verde. Un poco enojado. Cortar. No esperaba que tú, el tipo, en realidad agregaras la carta para restaurar LP en el mazo. Déjame desperdiciar un perro mágico en vano. Jufen cumplió directamente con la queja de Dark Tapir y dijo. Entonces gracias por sacrificarlo personalmente. Sin embargo, no tengo tiempo de acompañarte para recordar a ese perro demonio. Después de hablar, Jufen sacó dos cartas y las cubrió directamente. Mano 4, 2, igual 2. Levanta la mano de nuevo y anuncia directamente. La ronda ha terminado. New Maple LP 4100, Hand 2, 1 Golden Ladibug 1 desconocido, Front Court 0, Back Court 3, 1 Fielg 2 Gaica. La operación de Jufen, antes y después, sumada, aún no tiene 1 minuto. La velocidad fue tan rápida que Dark Tapir Lian se sorprendió un poco y estaba un poco desconcertado. Oye, oye, todavía venciste al campeón nacional y al jugador impopular. Solo dos tarjetas están cubiertas, ¿está bien? Jufen sonrió con indiferencia y dijo. Ese llamado campeón nacional no vale la pena mencionarlo. Sin embargo, Dark Tapir, son estas dos cartas. Usaré estas dos cartas para vencerte. Quería sarcásticamente un Fen más bajo, pero como resultado, Jufen me dio un veredicto. Originalmente con su propia lengua venenosa y el dominante Dark Tapir Lian, frente a Jufen, tenía la sensación de que no podía entenderlo. Dark Tapir Lian nos molestó en hablar y dijo. HMPH, es inútil solo hablar. Después de que Dark Tapir Lian terminó de hablar, saludó directamente y sacó la carta. Ahora es mi turno, toro. Mano 4 más 1 igual 5. Cuando vi la carta robada, era una carta mágica espíritu maligno ruidoso. Dark Tapir Lian inmediatamente se rió. Oye, oye, consigue una buena tarjeta. Después de eso, coloca inmediatamente esta carta mágica en la cuadrícula de la trampa mágica y presiona el botón de inicio. Activa la carta mágica espíritu maligno ruidoso. Mano 5, 1 igual 4. Espíritu maligno ruidoso, normalmente carta mágica, efecto. 1. Solo se puede activar una carta de trampa mágica en el campo del oponente. La carta de la otra parte vuelve a la carta de mano del titular. La activación y los efectos de esta tarjeta no serán invalidados. El holograma proyecta una tarjeta mágica verde, la ventana representada en el interior y los tres espíritus malignos flotando, gritando. Al ver esta carta, Yufen no entró en pánico en absoluto. Sonríe directamente. Bonita tarjeta de hecho. Sin embargo, tengo dos carátulas, ¿cuál vas a elegir? Casi al mismo tiempo, el mismo Yufen bajó la cabeza ligeramente, mirando a su propia gaica. ¿Cuál elegirías? ¿Gaica de la mano izquierda? ¿O la gaica de la derecha? Yufen levantó la cabeza ligeramente, mirando los ojos del tapir oscuro. Dark Tapir Lian tenía una sonrisa sombría y malvada, y un par de ojos con sus propios ojos malignos, dirigidos a la gaica a la izquierda de Yufen. Al ver que Dark Tapir Lian apuntaba a gaica a la izquierda, Yufen inmediatamente mostró una expresión feliz. Entonces, Dark Tapir Lian extendió su dedo hacia la izquierda. Casi al mismo tiempo, los ojos de Yufen también mostraron una mirada de suficiencia. Inesperadamente, el brazo de Dark Tapir cambió suavemente de dirección y se movió hacia la derecha. Luego, en un tono extraño, dijo. Lo que el tío Ben quiere elegir es si toma la carta de portada de tu mano derecha y vuelve a la mano. Yufen guardó su expresión feliz e inmediatamente respondió. Pero, cierto. Dark Tapir Lian una vez mostró una cara orgullosa y dijo. Así es. He visto a través de ti, Zen. Cuando miro a la izquierda, muestras una expresión feliz. Jeje, entonces significa que el lado derecho es la carta que realmente quieres cubrir. Podrías pensar que especificaría la gaica a la izquierda. Pero, desafortunadamente, tu pensamiento cuidadoso, ese pequeño abaco, fue descubierto por el tío Ben. Ahora, devolveré la gaica de tu mano derecha a mi mano y eliminaré tu canta. Ajajajaja. Esos tres espíritus feroces y malignos colgaban y volaban. En este momento, la expresión feliz de Yufen se volvió aún más emocionada. Él también se rió y dijo. Jajaja, por supuesto. Al ver a Yufen riéndose, Dark Tapir Lian estaba un poco desconcertado y preguntó. ¿Eh? ¿Qué te ríes? Vi a través de tu propósito, sentí que no puedes ganar y me volví loco. No, Dark Tapir, tengo que decir, eres muy observador e inteligente. Sin embargo, hay un viejo dicho en nuestro país de dragones, ahora dártelo. Superarse a uno mismo. ¿Qué? Dark Tapir Lian parecía confundido. Descubriré el misterio. Activación en cadena de la gaica a mi derecha, la carta trampa de azul fusión. Fusión de almas muertas, generalmente trampa, efecto. 1. Excepto por el interior del monstruo de material de fusión determinado por la carta de monstruo de fusión de tu propio cementerio, convoca al único monstruo de fusión de la fusión del mazo adicional. Los monstruos especialmente convocados por este efecto no pueden atacar durante este turno. Al ver esta tarjeta roja brillando intensamente, Dark Tapir Lian se sorprendió. Exclamó. ¿Qué? Esto es, pozo falso. Jufen resopló con frialdad y declaró directamente. 1. Use Evil Eartero Evil Blare Demon de LV-7 y Demon Clan Monster Evil Eartero Wilderness Wind Demon de LV-8 como materiales en el cementerio, excepto todos como materiales. Cuando la tarjeta de lugar Overlord City está presente, no se puede aplicar la restricción Dark Fusion. Use directamente otros métodos de fusión para realizar la invocación de fusión de Evil Eartero. Después de hablar, la mano derecha de Jufen se levantó en alto, brillando con un brillo de obsidiana negra. Héroes del infierno, entreguen a los demonios y conviértanse en el nuevo Señor Supremo. Invocación por fusión. LV-8, héroe del corazón malvado rey demonio espada malvada. Bajo la luz brillante, las alas del demonio negro se estiraron, la horrible armadura y el demonio de garras afiladas aparecieron. Evil Eartero Evil Blare Demon King Oscuro Barra Fusión Barra Efecto Barra Clan Demonio, 8 estrellas, ADC. 3500 DEF. 2100 Al ver aparecer a este monstruo, Dark Tapir Lian pareció enojado y preguntó enojado. ¿Qué diablos está pasando? Jufen cruzó las manos frente a su pecho, sonrió y dijo. Dark Tapir, tu mente es muy fácil de adivinar. La razón por la que cubro dos cartas es porque creo que puedes reaccionar a las cartas gay. Pero no esperaba que fueras tan explícito que en realidad estabas calculando mis cálculos. Es una pena, también lo tomo en cuenta, adivinarás mi gaica así. Por lo tanto, seguiré tus deseos y vendré a oponerme al primer ejército. Al escuchar esta explicación, Dark Tapir Lian ya estaba enojado y apretó los dientes. Maldito amigo, realmente haces enojar al tío Ben. Luego puso los ojos en blanco, extendió el dedo hacia el monstruo en su campo y continuó. Sin embargo, Fen, ¿has olvidado que esto todavía existe en mi campo? Dominador oscuro, Zork. Jufen fue muy educado y respondió directamente. ¿Wadokana en la lista? Ya estás en el camino de la derrota, Dark Tapir. Con el mismo efecto, no sufriré una segunda vez. Cuando Dark Tapir Lian escuchó esto, sus ojos se enderezaron. Cortar. Deja de hablar contigo mismo. Activaré el efecto de monstruo de Dark Dominator Zork ahora. Tira un dado, según el número que aparezca, determina el efecto. Fen inmediatamente extendió la mano y señaló la tarjeta cubierta. Cuando actives el efecto, encadena la carta trampa cubierta por la cadena. Lanzamiento de la carta de trampa perpetua Guardián Dimensional. Guardián Dimensional, carta trampa perpetua, efecto. Esta carta solo se puede activar seleccionando uno de los monstruos de ataque del lado de la mesa en tu propio campo. 1. Mientras esta carta exista en el área de magia y trampas, el monstruo no será destruido por efectos de combate. La ocasión en que el monstruo abandonó el campo en el que esta carta fue destruida. Un ángel con alas rojas apareció en el aire. Sosteniendo el cetro dimensional en su mano, emitió ráfagas de ondas de Lucian. Mientras exista este guardián dimensional, Dark Tapir, no importa el número que lances. El ébile artero ébil blare de monquín en mi campo no será destruido por el efecto de batalla. El cetro en la mano del ángel de alas rojas comenzó a emitir un brillo aún más deslumbrante, envolviendo directamente al rey demonio de la espada malvará. No importa cuán poderosa sea la energía oscura de Thorke. No puede romper este escudo protector y explotar en soledad. Tan enojado que Dark Tapir Lian casi lo regaña. Corta, pones un trozo. Sin embargo, este duelo acaba de comenzar. Al escuchar esta línea clásica, Jufen fingió ser desdeñoso. Oh. Una mirada despreocupada. HMPH, eso es todo lo que tienes, Zen. Mientras tú estás minuciosamente salvando a tus monstruos, yo ya terminé mi combo. Excluiré a los tres monstruos demoníacos del cementerio, jinete sin cabeza, dreandemon, un de ademon, dog y ghost dog. Invocaciones especiales de tu mano que pueden acabar con tu monstruo. Marioneta negra oscura Nicolopía. Mano 4, 1 igual 3. El sonido dintil de no de la caja de música sonó en el campo, y al mismo tiempo, de la nada, una conmovedora muñeca blanca que sostenía una muñeca en sus brazos, los ojos azules estaban rodando, una mirada sombría y aterradora. Marioneta negra oscura Nicolromía oscuro barra invocación especial barra efecto barra clan demonio, 8 estrellas, ACK. 2200 DEF. 2800. Mirando a este monstruo sombrío, Jufen no tenía ningún sentido del miedo. Especialmente viendo que el poder de ataque es de solo 2200 puntos, es aún más tranquilo. Dark Tapir Lian observó la expresión facial de Jufen. Tengo una idea en mi corazón. Luego dibuja otra mano y dispara. Tú, Fen, tu carta mágica del lugar es muy obstructiva. Oh. Recuerdo que no dijiste antes, este castillo oscuro es muy adecuado para tu gusto. HMPH, pero se interpone en el camino de mis próximas tácticas. No permitiré que vuelvas a usar los efectos del campo para aumentar el poder de ataque de los monstruos en el campo. Activa la carta mágica Tornado Paralelo. Envía la carta mágica Perpetua Exoplastit Psíquico en mi campo al cementerio y destruye tu carta mágica de campo Overlord City. Un enorme tornado rugió inmediatamente en el campo. Volando directamente, destruyó directamente el castillo de roca, y Overlord City se derrumbó bajo el viento del tornado. Mirando la carta mágica de campo que salió del tablero de duelo, Jufen volvió a fruncir el ceño. HMPH, Fen. Aunque no hay forma de destruir tu guardián dimensional, tu monstruo ya no podrá aumentar su poder de ataque. 3500 puntos, ese es tu límite superior, ey, ey. Dark Tapir Lian sonrió mientras miraba a Jufen con ojos oscuros. Continuado. Tu monstruo tiene 3500 de poder de ataque. Aunque mi poder de ataque de monstruo no es tan alto como el tuyo, pero... El tío Ben todavía elige atacar. Dark Tapir Lian levantó su brazo y señaló al monstruo en el campo. Evil Artero Evil Blare Demon King. Entra en la fase de batalla. Marioneta Negra Oscura Nicole Lopia. Potencia de ataque 2200. Ataque héroe del corazón malvado rey demonio es para malvada potencia de ataque 3500. Ojo mata. La muñeca negra oscura abrazó a la muñeca en su mano con fuerza, lo miró a los ojos y emitió una luz púrpura rodeada de verde. Al ver esto, Jufen agitó su mano ligeramente y dijo. Evil Blare Demon King, encuéntralo. Devuélveme la matanza. La cuchilla está rota. El rey demonio de la hoja malvada auló, agitó las garras de acero de sus manos y corrió hacia arriba. La afilada garra de acero de tres lados divide directamente la luz púrpura. Es demasiado tarde para decirlo. Jufen volvió a levantar la mano, sacó una mano de carcas y la metió en el cementerio. En el campo oscuro, se escucharon las últimas palabras de Jufen. Envía al monstruo de la mano sumonera Leister al cementerio como un lanzamiento de costo. El poder de ataque del monstruo de fusión en el campo ha aumentado en mil puntos. Evil Artero Evil Blare Demon King poder de ataque 3500 más 1400. Superando con creces los 2200 de Dark Black Puped Nicolopía. Dark Tapir Leanne gritó mal. Nani. En este momento, ¿todavía hay un efecto de mano? Obviamente, el poder de ataque ha superado a mi pítere negro oscuro, tú, Fenn, tú. Una onda negra brillante brilló en el rey demonio Evil Blare. El rey demonio Evil Blare rugió, bailó sus garras de acero dobles en una fila, extendió sus alas y apuñaló. En un instante, atravesó la marioneta negra oscura. Auge. La marioneta de color negro oscuro fue apuñalada en pedazos por afiladas garras de acero, estallando y desapareciendo. Tapires oscuros LP 4000, 2300, 1700. Cuando se cortó el LP, los innumerables espíritus gruñones a la mano se apresuraron de inmediato. Apártese del camino. Gritó Dark Tapir Leanne, y la rueda de sabiduría de mil años en su pecho desempeñó la función de proteger al señor, e inmediatamente brilló con una luz dorada. Los espíritus gruñones fueron iluminados por la luz e inmediatamente se retiraron. Las comisuras de la boca de Yuffen se levantaron ligeramente y dijo con desdén. H.M.P.H., Dark Tapir, aunque eres inmune a la invasión de los espíritus iracundos, pero... El castigo del juego oscuro es el mismo. Justo después de hablar, la oscuridad ilimitada devoró inmediatamente al tapir oscuro. Como una cortina negra, Dark Tapir Leanne solo tenía la cabeza y la parte superior del cuerpo, el brazo que sostenía el tablero de duelo y las cartas, y otras partes del cuerpo se volvieron completamente negras. Yuffen respondió con una expresión de burla y sonrió. ¿Cómo se siente, Dark Tapir? El castigo del juego oscuro, no sabe bien. En este momento, el rostro de Dark Tapir Leanne estaba sombrío e infeliz. Aunque el dolor físico puede transmitirse a la epífisis. Sin embargo, el cambio repentino hizo que el corazón arrogante del tapir oscuro fuera extremadamente insoportable. Menos orgulloso allí, Fen. Eres solo un duelista mortal ordinario. Para jugar el juego oscuro, o el tío Ben es más fuerte. Yuffen respondió con dos palabras de desdén. ¿Sí? Luego, la mano se levanta y apunta al monstruo en el campo oscuro de Tapires. Dark Tapir, tú mismo ya has dado la sentencia de muerte. Ahora es tu fase de batalla. Se ha aplicado el efecto de Evil Arter o Evil Blare Demon King. Evil Arter o Evil Blare Demon King, monstruos de fusión, efecto. Evil Arter o Evil Blare Demon más monstruos Demon Clan con más de 6 estrellas. Esta carta solo puede ser convocada con el efecto de fusión oscura. 1. Mientras esta carta exista en el área de monstruos, todos los monstruos en el campo del oponente se convertirán en una representación de ataque de mesa durante la fase de batalla del oponente, y deben atacar esta carta cuando pueda ser atacada. Después de ver el efecto, Dark Tapir Lian se sorprendió. 2. Exclamó. 3. Nani. Incluso hay tal efecto. Si mata. La mano ya levantada de Yufen hizo un gesto de seducción. Vamos, Tapir Oscuro. Déjate enorgullecer de la carta de triunfo oculta y toca la campana final de la derrota. El rey demonio de la espada malvada mostró una sonrisa malvada y miró fijamente a Zok. Y Dark Dominator Zok, su cuerpo estaba descontrolado, levantó automáticamente la hoja curva, apuntó a Evil Arter o Evil Blare Demon King y corrió hacia arriba. Dark Tapir Lian parecía sorprendido. El doppelgier del gran dios malvado, Zok. 2. En la mirada sorprendida de Dark Tapir, el Evil Blare Demon King y Zok ya se habían enfrentado. Hacer click. Las cuchillas de garra de acero metálico y las cuchillas negras doradas chocan en el aire. Oh. Evil Arter o Evil Blare Demon King poder de ataque 4500 púas cruzadas a dos manos, el segundo golpe atravesó el pecho de Dark Dominator Zok poder de ataque 2700. Ufi Dark Dominator Zork luchó y gimió. Antes de que Dark Tapir pudiera reaccionar, Zork fue lanzado. Destrozado, desapareció lentamente. En un abrir y cerrar de ojos, la situación se invierte. Dark Tapir Lian entró en pánico y gritó. No. Tapir Oscuro LP 1700-1800-0. Casi al mismo tiempo. Dignamente de Jufen hizo eco de la voz rápida del sistema. Recompensa de victoria de duelo. 2000. Kick Win. 2500. Gana en 4 rondas. Recompensa Ock, una muerte. 3000. Recompensa de aplastamiento completo. 2500. LP gana por encima del oponente. Recompensa de victoria de contraataque. 3000. El oponente ataca y contraataca gana. Recompensa de más de 2000 daños. 1000. Invocar monstruos de fusión. Recompensa adicional. 500. Gana el primer Dark Duel y recibe una recompensa adicional. 10,000 DP. Derrota el fragmento del alma del gran dios maligno y obtén una recompensa adicional. 25,000 DP. Total. El total anterior obtiene 45,000 DP. Completa la misión oculta. Derrota a la personalidad oscura de Tapir y obtén el paquete de refuerzo LV-32. Yufen respondió a la rica recompensa en su mente mientras notaba la loca escena frente a él. Cuando el LP se convierte en cero, Dark Tapir se vuelve loco y aulla. Yo y inesperadamente. Perdido por un duelista transeúnte. ¿Cómo es esto posible? Soy el dios malvado de vagar por la tierra durante 3000 años. También tengo que coleccionar artefactos de 7000 años. Quiero venganza y... Esta vez, antes de que el Tapir oscuro terminara de hablar, la rueda de la sabiduría del milenio brilló con una luz dorada, brillando directamente, irradiando a toda la audiencia. El lugar de duelo originalmente oscuro brilla instantáneamente como la luz del día. La luz deslumbrante casi cegó sus ojos, y Yufen tuvo que cubrir sus ojos. Después del amanecer, escuché un Dudan. Cuando abrió los ojos, vio que la rueda de la sabiduría del milenio había perdido su brillo dorado, se volvió opaca y cayó al suelo. Cayendo al suelo, también hay un disco de duelo. Las cartas del mapa incrustadas en el tablero de duelo, así como docenas de cartas, cayeron al suelo. En ese momento, Yufen notó que Dark Dominator Thor que, así como varias cartas, flotaban con partículas negras, como si se estuvieran quemando en cenizas, y desaparecieron lentamente. Y Dark Tapir Lian, en este momento, parece haber cambiado como persona, y su cabello ya no está ladeado como orejas de conejo, sino caído, como una niña. Mirando la cara con cuidado, estaba pálido y débil, sus labios se volvieron miserables, colapsó y se desmayó. Parece que el alma de la personalidad oscura, que perdió el duelo oscuro y fue encerrada por el castigo del juego oscuro. Inclinándose, Yufen tocó el cuello de Tapir Lian y su pulso era muy estable. Tapir, que había recuperado su aparente personalidad, dormía muy dulcemente, no se le veía nada y había soportado un feroz duelo oscuro. Afortunadamente, el cuerpo no está muerto, si juegas una carta para matar a alguien, no será divertido. Sin embargo, se estima que el Tapir de la personalidad de la mesa tendrá que acostarse por un tiempo. Después de eso, recogió la tarjeta del mapa que se había derramado en el suelo. ¿Eh? Me parece que veo una buena carta. Cayendo al suelo, una carta mágica muy ordinaria. Dark Caller. Es un pinca muy ordinario, pero... En este juego de lucha por el rey del duelo, especialmente la carta de Dios, esta carta es una carta de recuperación precisa. Bajo ciertas circunstancias, ya puede considerarse como un valor raro. Como gané el duelo, de acuerdo con las reglas, esta carta me pertenece. Con eso, mételo en la caja de tarjetas. Y... Progreso del partido. Cartas de mapa 3 más 1 igual 4, cartas raras 3 más 1 igual 4. Y... Mirando las cartas esparcidas por el suelo, Yufen, que apreciaba las cartas, las limpió sin problemas. Después de hacer esto, de repente hubo un silbido rápido detrás de él. Y... Bip. El silbido rápido es ensordecedor. Yufen rápidamente se cubrió los oídos, casi maldijo, giró la cabeza y miró, ¿eh? Usando una camisa a rayas azul oscuro y azul cielo, un chaleco amarillo afuera y cabello negro delgado como una niña. Vicepresidente del grupo Seahorse, hermano protector demonio loco, hermano de Seahorse Seto. Queipe y aima. Chico apestoso, qué clase de silbato estás haciendo sonar, los oídos de Raoxu se van a quedar sordos. Solo entonces queipe y dejó su silbato, cruzó las manos frente a su pecho, parecía un adulto y dijo, HMPH, Tufen, chico, en realidad no rescataste a la persona inconsciente primero, sino que recogiste las cartas del suelo. ¿Son las cartas más importantes que las vidas humanas? Silbo para señalar un vehículo de emergencia cercano. Este callejón roto, ni siquiera hay una señal, quiero enviar el posicionamiento, no se puede enviar. Aima queipei terminó en una serie de respiraciones, y al final, no se olvidó de agregar una pregunta. Oye, Fen, ¿por qué el disco de duelo no envió ninguna señal de duelo cuando estabas en duelo hace un momento? Cuando llegué aquí, tu duelo había terminado. No hace falta decirlo, Dark Duel. No te preocupes, tu viejo amigo, el primo Tapir no está muerto. Es solo un coma temporal, solo recupérate por unos días. Ese Tapir con personalidad oscura ya perdió el juego oscuro y está sellado. Supongo que va a estar encerrado por un tiempo, ¿verdad? Después de que Yu Fen terminó de hablar, no se olvidó de señalar la rueda de la sabiduría del milenio que cayó al suelo. Luego, Yu Fen se inclinó y extendió la mano para recoger esta rueda de sabiduría del milenio. Al ver a Yu Fen preparándose para recoger la rueda de la sabiduría del milenio, que Ipin recordó de inmediato. Oye, Fen, será mejor que no toques estos artefactos de mil años por casualidad. Aunque no creo mucho en estas leyendas, pero... Realmente nos sucedió a mi hermano y a mí, y el alma fue sellada en una prisión oscura por el poder de estos artefactos malvados de mil años. Hey. Todos dijeron que no te muevas. Eres Fen. ¿Qué está sucediendo? Los alumnos de Aima Kei Pei reflejaron el brillo dorado de la rueda de la sabiduría del milenio. En el momento en que Yu Fen extendió su mano para tocar la rueda de la sabiduría de mil años, pareció haber un sentido, y el ojo de Horus pareció abrirse, brillando con una deslumbrante luz dorada. Inmediatamente después, ante la mirada sorprendida del caballito de mar Kei Pei, Yu Fen, cubierto de luz dorada, desapareció. Tú, Fen y se ha ido. Engaño, ¿verdad? Una gran persona viva simplemente desapareció de la nada y desapareció. Kei Pei Aima estaba tan asustado que retrocedió unos pasos, frío, y golpeó un cuerpo duro detrás de él. Aima Kei Pei volvió la cabeza para mirar, entró en pánico y se sorprendió en un segundo, y dijo. Hermano. Ven, hipocampo. La chaqueta que llevaba era una gabardina antigravedad de color blanco plateado, con medias negras en el interior y un par de ojos azules agudos, mirando el lugar donde Yu Fen había desaparecido hace un momento. Que pánico, Kei Pei. Tu Fen desaparece ante tus ojos, y lo consideras un truco. Para explicarlo desde un punto de vista científico, es una especie de teletransportación desde otra dimensión. Estos artefactos milenarios, en cierto sentido, son sólo herramientas avanzadas de las que la ciencia no tiene interpretación. Pero, hermano, finalmente rastré la ubicación exacta de Yu Fen, pero se escapó, HMPH, de acuerdo con los datos del último duelo antes de que desapareciera, Yu Fen ya ha recolectado cuatro cartas de mapa. Están a sólo dos boletos de llegar a la final. Significa que el chico también está trabajando duro y quiere meterse en la final. Esperemoslo en la final. Además, nuestro objetivo principal es vigilar a cualquier duelista que use la carta de Dios. Después de eso, está mirando a Yu Fen y Mutogame. Los dos son sólo mis bocadillos antes de la cena. Cuando obtenga las dos cartas de Dios restantes, será el momento en que vendré a Tonksille y me convertiré en el rey del duelo. Vamos, busquemos también algunos concursantes que valgan la pena, y compensemos las cuatro cartas de mapa que aún faltan y... Hipocampal Seto terminó de hablar, dio media vuelta y se fue. Deje una aleación de aluminio, caja de metal llena de tarjetas. Al ver esto, Aima Kei Pei se adelantó rápidamente y trató de levantar la caja y lo siguió. Antes de irse, no se olvidó de organizar un vehículo de rescate y enviar al primo Tapir Lian al hospital central de Tonksille para su recuperación. La cámara se vuelve hacia Yu Fen. En el momento en que Yu Fen extendió su mano para obtener la rueda de la sabiduría de mil años, una fuerza oscura que surgía inmediatamente barrió su cuerpo. Llegó una voz tranquila. Esta es la prueba de tu alma, Fen, estás calificado para heredar la rueda de la sabiduría del milenio? Si no calificas, tu alma se convertirá en una llama y se sacrificará a los dioses. Yu Fen abrió los ojos y una extraña corriente cálida fluyó por todo su cuerpo. Al mismo tiempo, vi a un hombre vestido con un abrigo blanco liso, con un pañuelo blanco envuelto alrededor de su cabeza y piel oscura. Aunque Yu Fen inmediatamente supo quién era en su mente, todavía preguntó deliberadamente. ¿Quién eres? Mi nombre es Shadi. Responsable de la llave del milenio y el balance del milenio. Mi misión es encontrar al faraón y dejar que el faraón recolecte artefactos de siete mil años para completar la misión del faraón. Fen, este puede ser tu destino. La rueda de la sabiduría de mil años que acaba de perder a su malvado anfitrión te ha convertido en un nuevo maestro. Shadi acababa de terminar de hablar, cuando vio a Yu Fen sonriendo, esa sonrisa tenía una rareza indescriptible. Ni justicia ni mal. Con dudas, Shadi extendió la mano y agarró la llave de mil años en su pecho. Un par de ojos marrones inmediatamente percibieron el alma frente a él. Inesperadamente, casi al instante, se recuperó. Nani. ¿No puedes ver a través de tu alma? Solo en este momento Yu Fen respondió. No abras el atrio de otras personas casualmente. Cuidado con caer en él, caer en él, pero no puedes evitarlo. En este momento, al escuchar las palabras familiares, Shadi de repente recordó que parecía haber escuchado esta oración en alguna parte. ¿Faraoni? ¿No oyes esto una coincidencia? Aún así, esta alma, es un alma que cumple con los requisitos de un rey. ¿Rey? No, 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 Shadi. Solo estoy interesado en Duel King. Después de que Yu Fen terminó de hablar, sacó la rueda de sabiduría de mil años que no sabía cuándo, automáticamente la colgó en su pecho y dijo tranquilamente. Afortunadamente, el alma de ese malvado Thor que está sellada. De lo contrario, esta rueda de sabiduría de mil años debe quemarme. Pero es extraño, ¿no hay manual? Shadi en el lado opuesto ya había goteado unas gotas de sudor en su frente, y después de escuchar la pregunta relajada, levantó la mano para secarse el sudor en la frente. Luego sonrió y dijo. Dado que la rueda de la sabiduría del milenio ha reconocido que eres el nuevo anfitrión, te enseñaré una forma de ocultar la rueda de la sabiduría del milenio. Mientras medites en silencio y escondas este artefacto milenario en tu corazón, desaparecerá automáticamente. Cuando necesites su poder, solo necesitas meditar y llamar a tu corazón. Sin embargo, creo que el tiempo que puedes controlar esta rueda de sabiduría de mil años probablemente no sea mucho. Ahora, en esta ciudad, pronto se reunirán artefactos de siete mil años. Después de hablar, Shadi levantó el saldo de mil años que no sabía dónde sacar, mostrando el ojo de Horus. Otro destello de luz. Yufen volvió a cubrirse los ojos. Cuando pasó el destello, y cuando volvió a abrir los ojos, nadie desapareció. Al mismo tiempo, el área circundante ya no es un espacio extraño, sino una vitrina y varias losas de piedra de ruinas antiguas de gran tamaño. ¿Dónde está esto de nuevo? Interrogación de cierre es realmente misterioso, parece estar relacionado con el artefacto milenario, lleno de fantasía. Yufen levantó la mano, presionó el botón del tablero de duelo y miró la hora. Eh. Agacharse. Ya son las 18,06 HS. No almorzaste antes del duelo oscuro. En este momento, se escuchó el sonido de un clic y, al mismo tiempo, las luces en el techo comenzaron a apagarse y extinguirse gradualmente. No es así. Yufen, que estaba lleno de quejas, solo entonces se animó y rápidamente miró a su alrededor. Las vitrinas de las paredes están colocadas con losas de piedra de vicisitudes y peripecias. Una de las plantillas está tallada con murales que son muy similares a Dragón Blanco de Ojos Azules, así como a Sushent de Ad, Black Magician. Al mirar estos murales, las imágenes que habían quedado profundamente impresas en la mente de Yufen estaban justo frente a él. Esta es la ciudad de Goyosino, el museo de historia antigua. Una exposición sobre el antiguo Egipto, las tumbas de los faraones. Al mismo tiempo, Yufen también entendió que este todavía era el campamento base de Isis. En este momento, las luces del techo se apagan gradualmente. Después de las 6 pm, es la hora de cierre del museo. Solo quedó el indicador de paso seguro en el corredor, parpadeando con una tenue luz verde. Aunque está oscuro, aún es posible ver claramente, el contorno de todo el pasillo y el corredor en la oscuridad. En este momento, Yufen notó que una mujer con una postura elegante caminaba lentamente a través de la penumbra. Al oler el olor único del perfume, Yufen inmediatamente llamó alegremente. Nos encontramos de nuevo, Isis. Esta vez, Isis no usó turbante ni velo, y reveló directamente su verdadero rostro. Aunque el tono de la piel es bronceado, todavía no puede ocultar el temperamento único de las mujeres maduras. Incluso las palabras que salieron fueron con dulzura y dignidad, diciendo. Felicitaciones, Fen, también te has convertido en miembro del artefacto guardián del milenio. Resulta que la futura imagen reflejada que me ha dado la joyería del milenio no es tu caída, sino tu ceremonia de heredar la rueda de la sabiduría del milenio. Tragado por la oscuridad, creo, eres favorecido por el poder de la oscuridad. Yufen sonrió, asintió y dijo. Tal vez tengo suerte. Por cierto, supongo que no te importará lo del mediodía, ¿verdad? Aunque Yui Isis entendió naturalmente lo que dijo Yufen y respondió rápidamente. Está bien, Fen. Entiendo que los chicos de tu edad son algo impulsivos. Sin embargo, mi mente ahora está en cómo salvar a mi hermano. Mi prioridad es detener a Malik de la personalidad oscura. El odio que se ha transmitido hasta el día de hoy, así como la tragedia de los guardias de la tumba, no quiero que se repita la reencarnación. Después de escuchar esto, Yufen miró a Isis y se quedó pensando profundamente. Aunque Isis tiene sólo 24 años, su estilo tranquilo y sobrio es completamente diferente al entusiasmo de la danza del pavo real. Aquí se cita el escenario del cómic, Truth and Gospel, Isis 24. Si no fuera por la guía de las joyas del milenio, quizás, Isis y él mismo no tendrían nada que ver, ¿verdad? En ese momento, Isis continuó. La joyería del milenio y la rueda de la sabiduría del milenio, hace 3.000 años, fueron originalmente herramientas poderosas para los santuarios que se apoyaban mutuamente. Mi encuentro contigo también puede ser la guía del destino, y se reencarnará nuevamente después de miles de años. Fen, quiero pedirte, ayúdame, ayúdame, salva a mi hermano, Malik de la personalidad. Aunque ahora está ocupado por la personalidad negra oscura, pero... Siempre he estado convencido de que Malik, con una personalidad amable, está vivo y reprimido en algún lugar de la oscuridad. Y la rueda de la sabiduría del milenio tiene la capacidad de detectar la dirección de las fuerzas oscuras. El bastón de estaño milenario que posee, Arg Malik interferirá con las habilidades de otros artefactos milenarios. Sin embargo, es imposible interferir con la capacidad de detección a largas distancias. Yufen extendió su mano y pellizcó la rueda de sabiduría de mil años en su pecho, cantando bastón de estaño de mil años en su corazón. En este momento, uno de los conos afilados automáticamente flotó débilmente, pero pronto cayó. Luego, medite en joyería del milenio en su corazón. Casi al mismo tiempo, el pequeño cono puntiagudo, que estaba más cerca de Isis, se elevó inmediatamente y apuntó a Isis. Parece que Malik está un poco lejos de nosotros, una inducción tan débil. Isis, naturalmente, tuvo en cuenta esta escena. Gloomy dijo. Ya le he dado uno de los tres dioses fantasmas, el soldado dios gigante de Overrisk, al sea orse como una tapalera para traerlo. Todo lo que tenemos que hacer ahora es esperar a que Malik tome la iniciativa y participe en esta competencia de duelo. Ahora, con la ayuda de tu rueda de sabiduría de mil años, este plan será aún más fluido. Luego, cuando aparezca, por favor y Dark Malik para un duelo oscuro de un artefacto milenario. Solo un duelo oscuro puede sellar el alma de esa personalidad oscura. Al igual que su duelo anterior con Dark Tapir, selle la personalidad oscura para salvar la personalidad original de la mesa. Cuando todo esto se resuelva, quizás, el destino atado que llevamos los guardias de tumbas, pueda ser liberado. Después de que Isis terminó de hablar, se inclinó hacia Yufen, hizo una reverencia y dijo cariñosamente. Por favor, perdóname por algo tan peligroso. Yufen se adelantó apresuradamente, ayudó a Isis a levantarse y dijo. Aunque los detalles concretos, destino, digivaco o algo así, no lo tengo muy claro. Sin embargo, siempre que esté relacionado con los duelos, puedo ayudarte. Isis, en este día y ayer. Aunque tú y yo solo nos conocimos, te conocí hace muchos años. Tal vez, esto es de lo que estás hablando, destino y lo que dijo Yufen también es un hecho. Hechos en vidas pasadas y después del viaje. Sin embargo, después de decir estas palabras, el estómago de Yufen comenzó a grumir. Yufen parecía avergonzado y dijo. Ejem, puede ser el duelo oscuro de la tarde, que consumió demasiada fuerza física y Isis no se avergonzó en absoluto. No mostró una sonrisa, pero estaba muy tranquilo y dijo. Esto es juventud. Aunque Isis tiene 24 años, su edad mental es vieja. Por lo tanto, Yufen, que entendió esto, fue invitado sin contemplaciones y directamente. ¿Por qué no vamos a cenar juntos? Conozco un delicioso restaurante de especialidades locales. Es un momento raro para venir a la ciudad de Tonksino, es una pena no intentarlo. Isis asintió, aunque su rostro no sonreía, pero sus ojos no eran fríos. Con un toque de calidez. Entonces gracias por la invitación. Sin embargo, después de la cena, tenía que hacer otras cosas. La exhibición itinerante del museo ha sido cerrada, sin embargo, hay una parte local de la noche regular a la que se debe asistir. Solo las relaciones cercanas le informarán sobre los arreglos de viaje. Yufen solo sonrió levemente, sin preocuparse por estos detalles complicados. Lo importante es que Isis se mira a sí mismo con confianza. A punto después de la cena con Isis, cada uno regresó. Deambulando por la escena nocturna de Tom Shille, Yufen encontró un parque vacío donde no había nadie y recogió la recompensa del duelo de hoy. Sistema, cuenta las recompensas de duelos anteriores. Las pupilas brillan con la luz única del sistema. Recibido, anfitrión. Ahora para ti las recompensas que aún no has recogido. Cuadro preestablecido Hero Strike, progreso de desbloqueo. 85% más 20% 100%. Desbloquee hasta el 100%, desbloquee con éxito. ¿Quieres abrir la caja de cartas de Hero Strike ahora? Ábrelo ahora, voy a ver qué mazo es. Aquí están los detalles de la tarjeta. Felicidades al anfitrión por conseguir. Mazo principal. 41 cartas, cartas de monstruos de fusión adicionales. 10. El monstruo de la portada es. Carta extraordinaria. Fusión Monster Polar Hero Chaos Man 1. Cubierta principal monstruo 15 hojas. Carta extraordinaria. Héroe elemental Esquiman 1. Atributo viento versión flash de rostro raro. Carta extraordinaria. Héroe elemental chica de la niebla sombría 1. Atributo oscuro versión flash de rostro raro. Carta rara. Héroe elemental Ocean Man 1. Atributo agua. Carta rara. Héroe elemental hombre del bosque 1. Atributo tierra. Y. Mirando las 5 mejores cartas, los ojos de Jufen se iluminaron. En el mazo héroe. Las cartas de recuperación más fuertes Esquiman y Shadow Mist Hill. No hay una de las más rentables, una vez en O.G., también es una tarjeta restringida. Si hubiera sido en TCG, Esquiman habría sido prohibido. Mientras sus ojos se iluminaban, continuó abriendo otras cartas, la mayoría de las cuales eran réplicas de cartas de monstruos. Sin embargo, todavía hay algo llamativo. En realidad, hay dos pozos de mano en el ajuste preestablecido. Trascendental. Ernest 1. Carta trascendente. Ernest oscuro 1. Versión rara espejo roto. 1 atributo claro, 1 atributo oscuro. Además, ya había una carta universal Summoner a Leister. Hay 3 cartas poderosas que cambian el poder de ataque según las necesidades de varias situaciones. En un duelo, si el momento es el adecuado, será un golpe devastador y abrumador. Además, sigue siendo un golpe de reducción de dimensionalidad. La carta de monstruo en la parte de atrás es una carta auxiliar. Están los monjes invocadores y el universal capitán de la carga. Echemos un vistazo a las cartas mágicas y las cartas de trampa. Esta vez, Yu Fen casi gritó. La tarjeta mágica habitual llegada del héroe 2 con tarjetas extraordinarias. Tarjeta rara. Tarjeta mágica de ataque rápido cambio de Kamen 3, 1 versión rara de Face Flash. Los cambios de máscaras están fuera. ¿Será que este pregrupo es una copia del O.S.D. 27 del año? Fen abrió directamente la tarjeta en la parte posterior. 10 monstruos de fusión, 5 héroes enmascarados y 5 héroes con diferentes atributos y elementos de diferentes atributos de monstruos de fusión. Con estas tarjetas, oye. Incluso frente a los todos los dragones de los caballitos de mar, hay una batalla. Incluso si los caballitos de mar son Tianu comenzando más destinados a dibujar, no tengo que ser vanidoso. HMPH, soldado dios gigante de Overrisk, me temo que tendrá que cambiar de dueño. Al ver el mazo adicional al final, Yu Fen volvió a mirar las otras cartas de trampa mágica. Entre ellos, la carta mágica de ataque rápido cambio de forma y cambio de Kamen 2 también están disponibles. También se entregaron otras cartas mágicas a juego, como refuerzo y supervivencia del guerrero, que son cartas mágicas comunes para las razas guerreras. Incluso las humildes cartas de trampa tienen puntos destacados. Mirando fijamente las tres muñecas de control de Goblin y otras cartas de trampa auxiliares, Yu Fen había formado varios combos en su mente. Yu Fen sacó directamente la caja de cartas y ajustó directamente el juego de cartas en el acto. En este momento, Yu Fen notó que le dio una carta de trampa a gravedad de la tierra, pero no le dio el monstruo de fusión correspondiente a héroe elemental, hombre de la tierra. ¿Está intercambiando puntos de P en el centro comercial? Abra el centro comercial de intercambio y mire, pero no hay un método de canje de tareas para esta tarjeta. ¿Extraño? Esta tarjeta también es única. ¿Hay otros duelistas en la actualidad que usen el mazo elemental héroe? En ese momento, Yu Fen notó que en la parte inferior de la columna de intercambio había una opción exclusiva. Haga clic y vea, además del dragón blanco de ojos azules colgando en una posición conspicua de irrepetible, el héroe elemental, hombre de la tierra también está entre ellos. Interesante, me interesa saber, ¿en qué duelista estará esta carta? Aunque eso no es el punto. Incluso más poderoso que la fusión familiar actual es el camenero provocado por Kamen Changhe. Terminé este mazo, HMPH, ahora realmente espero encontrar el hipocampo de inmediato y realmente probar el poder. El hombre caballito de mar mencionado por Yu Fen estaba parado en la sala de monitoreo de duelo en este momento. Explore las estadísticas del progreso del torneo de Duel City de hoy. Yu Fen, 4 tarjetas de mapa. Juego muto, 4 cartas de mapa. Danza del pavo real, 4 tarjetas de mapas. Katsuya Honouchi, 3 cartas de mapa. Mirando a uno de los nombres en la lista, Seahorse dijo con desdén. HMPH, esa mediocridad en realidad se mezcló con 3 cartas de mapa, y el inseparable hermano menor a su lado, Keipei Aima dijo. No esperaba juntar 4 tarjetas de mapa el primer día, digno de la atención de mi hermano Amuto Gámez y Yu Fen. El caballito de mar resopló con frialdad directamente y dijo en un tono orgulloso. HMPH, puedo mirarlos a los dos, lo que significa que todavía tienen esta fuerza. Keipei, ¿hay alguna noticia de las otras 2 cartas de Dios? Y porque Keipei solo pudo sacudir la cabeza con impotencia. No pie extraño, no hubo movimiento en todo el día. Incluso los secuaces de Gulus están callados. Para nada como su estilo. ¿Será que están planeando algo? HMPH, los demonios de Gurg son solo un montón de ratas que rezan por la vida en las alcantarillas, no hay necesidad de preocuparse. Keipei, mantén un ojo en Mutogames y Yucaede, y, Godcard. Avísame en cuanto haya novedades. Sí hermano. Déjamelo a mí. La cámara vuelve al parque abierto. Yu Fen ya había ajustado la cubierta y se puso de pie. En este momento, un hombre vestido con un impermeable negro, astuto, balanceándose, se acercó. La boca murmuró, te encontré, Fen. Ey, ey, fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.